Bienvenidos al Tonight Podcast desde Veracruz, México. Ahora, con ustedes, su avión de Miguel Hernández. Gracias, muchas gracias. Qué padre que estén otra vez por aquí en el Tonight Podcast. Gracias, gracias, claro que sí. Y hoy tenemos un programa muy chido, muy padre, con unos invitados verdaderamente especiales. Que, pues, no nada más van a ser invitados, yo espero que también estén colaborando. Bueno, ya uno ya colabora bastante aquí en el podcast. Prácticamente ya de planta, pero la otra invitada, pues, la van a conocer. Y justo vamos a hablarles de este primer tema, porque vamos a entrevistar a Nora Zamora. Nora es una profesional, lo que se refiere a trailers, trailers de películas. Esta parte muy importante del cine que tienen para promocionar, pues, estas historias que llegan a la pantalla grande. De hecho, Nora realizó los trailers, la edición de los trailers de algunos que ustedes seguramente vieron en el cine, en la televisión, en internet. Pues, tienen que ver si en algún lado, de alguna forma, anunciarlas. Así que les vamos a comentar todos los secretos. Bueno, algunos, algunos secretos, sí, algunos no. De qué hay detrás de los trailers y qué se busca, ¿no? Que trata la compañía de llevarle a la gente para atraerlos, que llenen las butacas, que paguen sus boletos para estar en el cine. Muy interesante, por favor, escúchenla con atención. Y después de eso, con el buen amigo Abraham Martínez Cuervo Oscuro. Con quien vamos a platicar de este magnífico cómic, de veras muy padre, sobre todo para los amantes de la ciencia ficción y de las chicas guapas. Vamos a hablar de Druna. Un cómic elevadito de tono, ¿eh? Porque hay escenas donde se ve todo, pero muy bien justificadas, que tienen que ver con la historia. Ya lo comentaremos de este autor, Paolo Eleuteri Serpieri. Pues no alargo más esto, no alargo más la presentación. Y ya saben que nos vamos inmediatamente a los temas del podcast. Música. ¿Qué tal con nosotros está nuestra invitada, que se llama Nora Zamora? Hola, hola. Muchas gracias a todos. Aquí me encuentro yo. Sí, sí, soy yo, la famosa Nora. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Besos. Oye, Nora, vamos a platicar de los trailers de las películas, porque resulta que tú eres una profesional en este medio de hacer trailers de películas. Me pongo roja nada más de estas palabras. Pero sí, así es. Trabajé un tiempo ahí y pues pregúntame, yo aquí te contesto todo lo que quieras saber. Pues mira, yo quiero que me platiques desde el inicio, porque vamos a platicar. Quiero que me platiques más bien. Ok. ¿Cómo es que tú te acuerdas, así desde chavita, que te empezó a llamar la atención el cine? Porque pues me imagino que para hacer trailers, pues tenía que estar esa venita, ese gusanito ahí de, de, ay, las películas y el cine y la dirección y la fotografía, de así de lo más chavita que te acuerdes, ¿qué película te empezó así a llamar la atención y te fue llevando a otras películas? Ok. Bueno, mira, antes que nada, yo tengo que hacer una confesión. Yo desde pequeña no fui como muy adicta al cine. De hecho, mi hermano, el que es un año menor que yo, él veía todas las películas que pasaban en la televisión. Bueno, yo soy de Villahermosa Tabasco, bueno, ahí me crié. Y entonces, pues casi no había cines cuando yo estaba muy chiquita y todo lo veíamos en la televisión. La primera película que recuerdo haber ido a ver al cine fue la de Congo. No sé si la ubicas, que es de unos gorilas que están en, en la... ¿En la selva? En la selva, exacto, y que los van a rescatar y que la gorila se hace muy amiga de la mujer esta que lo va a rescatar. Y bueno, esa fue la primera que yo me acuerdo que fui a ver a un cine como tal en Villahermosa, porque pues no habían muchos cines y todo lo veíamos como tío en la tele. Pero mi hermano, él se sabía como toda la programación que iba a ver de películas. Y gracias a él fue como que yo me fui interesando más en ver las películas que él ya había visto, porque él me las contaba. Entonces yo decía, no, pues yo no quiero que me las cuente, yo quiero verlas yo. Y ya fue así como yo me fui metiendo y todo. Pero realmente el cine no me llamó tanto la atención a través de la tele, porque es muy diferente la experiencia que tú tienes viendo una película en la tele que viéndola en el cine. A mí me empezó a llamar más la atención lo que era la fotografía. Y eso fue porque cuando estábamos chicos, mi papá compró una cámara para grabar los eventos de la familia, fin de año y todo. Y como nadie quería grabar porque todos querían salir en el video, a mí era la que me ponían a grabar. Entonces me acuerdo mucho que yo siempre trataba de hacer como tomas donde todos salieran y enfocar bien y ya sabes, porque siempre había el primo o la tía que se ofrecía a grabar y lo grababa todo mal. Y ya cuando lo querías ver, pues no se veía nada. Entonces siempre trataba como de cuidar eso, pero pues básicamente eso fue lo que me llevó a querer no tanto estudiar cine, sino seguir viendo películas y centrándome más en el hecho del encuadre y todo eso, que eso es muy importante al momento de hacer trailers, cuando uno hace trailers tiene que tener en cuenta que el material lo vas a sacar de la película, ¿no? De la película o de fragmentos que fueron tomados para la película pero que no se utilizaron y debes de saber todo esto de composición, de encuadre y de cuáles serían las mejores tomas y de qué toma, qué toma pasar para que no se vea afectado el orden que lleva el trailer. Pero pues básicamente fue eso. Ah, mira. Eso vamos a platicarlo más al ratito de lo del orden. Me interesó, me interesó. Pero siguiendo la historia, yo te conocí en un curso del CCC, de esta escuela muy afamada en México, Centro de Capacitación Cinematográfica, que era de eso de fotografía cinematográfica justamente. Así es. Y pues de ahí hicimos buena amistad y ya luego realmente estuviste ya poquito aquí en Veracruz porque tú decidiste irte a vivir al DF. Cuando fuiste al DF, ¿tú ibas buscando un trabajo así como el que encontraste de hacer trailers? ¿O fue una oportunidad que salió? A ver, cuéntame. Ah, bueno. Eso fue muy chistoso porque realmente yo me fui al DF para seguir capacitándome porque, bueno, yo estudié Ciencias de la Comunicación ahí en Veracruz, en la Universidad Cristóbal Colón y en mis últimos dos años de la carrera fue que yo me empecé a inclinar por la foto y por el cine y todo esto porque ya ves que Ciencias de la Comunicación pues es muy amplio todo lo que puedes elegir. Entonces yo quise enfocarme a eso y cuando yo terminé la carrera yo dije, no, pues yo me voy al DF porque allá es donde hay más oportunidades de seguir capacitándose. Debido al curso que tomamos, yo quería seguir tomando más cursos en esa misma escuela pero en el DF. Entonces yo fui y cuando voy y trato de inscribirme ya no había vacantes, por así decirlo, ya no había espacio para mí y entonces tuve que quedarme un tiempo más y mis papás me dijeron, bueno, entonces ¿qué vas a hacer en ese tiempo? Y yo les dije, no, pues voy a buscar un trabajo. Justo en ese tiempo se estaban empezando a ofrecer trabajos por Facebook y abría una página que ahora pues es muy conocida para buscar trabajos de tipo creativo en México que se llama, bueno, no sé si lo vi que es Bolsa de Trabajo Frick Martínez y entonces como que alguien me dijo, oye, métete ahí en ese tiempo y yo me metí y vi que había bastantes opciones, de hecho apliqué como para cuatro, cinco y todas eran de asistente porque pues yo no sabía nada y te pedían mucha experiencia para poder trabajar en algo más creativo, ¿no? Ajá. Y pues me llamaron de varios lugares y fui a hacer las entrevistas, me acuerdo a un lugar que era para traducción y era para como doblaje y también para efectos de audio y todo eso, pero no quedé ninguno y el último que me hablaron fue de este trabajo al que yo estaba aplicando como recepcionista, ni siquiera de asistente, era como de recepcionista. Neta. Mira, me vengo enterando. Ah. Y entonces, ¿qué pasó? Pues así pasó. Y pues ya me hablaron y me hicieron la entrevista y para esto pues tardó el proceso como un mes porque la persona que me estaba entrevistando y todo, la verdad sí fue una entrevista bastante, bueno, un proceso de selección bastante tardado porque me hizo como tres cuestionarios, una entrevista presencial, otra por teléfono, no sé qué, pero al final pues pude quedar y realmente mi puesto inicial ahí fue de recepcionista, o sea, yo tenía que abrir la puerta, tenía que recibir a los productores porque llegaban muchos productores, también tenía que contestar las llamadas, recibir material, checar material, cosas así, pero yo siempre tuve la espinita de querer hacer edición de video y mis compañeros que eran editores en ese tiempo pues los tenía a un lado prácticamente, o sea, cada quien en su isla de edición, pero yo los tenía a un paso, por así decirlo, y yo siempre me fijaba pues cómo lo hacían, les preguntaba, iba, colaboraba con ellos, y ellos siempre también trataron de incluirme mucho para que yo pudiera aprender porque la idea de yo entrar ahí, yo siempre se los dije, o sea, yo lo que quiero es que me enseñen, yo acepto que me paguen lo que quieran, pero enséñenlo, o ellos me dijeron, claro, nosotros te enseñamos siempre y cuando tú estés dispuesta pues a aprender, ¿no? Y pues así me pasó, muchas veces tuve que quedarme hasta tarde y no fue pesado, o sea, a mí me gustaba, era muy creativo, trabajar con ellos siempre fue muy creativo, siempre fue un ambiente muy relajado, y pues así fue como empecé a hacer mis primeros pininos en la edición profesional, porque pues obviamente yo ya tenía nociones de edición, pero eran ediciones muy básicas con, ya sabes, iMovie y así, ¿no? Que eran más que nada videos familiares o de amigos y fotos y así, pero edición profesional fue realmente ahí, y te digo, yo empecé de recepcionista, eso es realmente como yo inicié y la verdad me da gusto haber iniciado así, porque entonces muchas veces decimos, ok, no nos contratan porque no tenemos experiencia, pero hay lugares donde te contratan que no tienes experiencia, pero ya depende de ti subir de nivel en la empresa en la que estás, no tanto un subir de salario, sino de conocimiento y de poder interactuar más con el cliente que nada más estarle abriendo la puerta, ¿no? Claro. Oye, cuéntame alguna anécdota que te acuerdes allí, están trabajando en este lugar, que digas, ay, cómo nos reímos esa vez, aunque suene muy tonta de que, no sé, ay, comimos chetos y manchamos todo de naranja. No, pues, la verdad con ellos siempre fue muy divertido trabajar, tenemos muchos, muchos, bueno, yo tengo como muchos buenos recuerdos de ellos, pero lo que sí, nosotros siempre vivíamos haciéndonos bromas entre todos, entonces siempre era como tratando de espantarnos o tratando de sacarte un susto sin que te dieras cuenta, y me acuerdo una vez que estaba yo revisando un material con una compañera y, pues, las islas de edición, pues, ya ves que está, obviamente, isla de todo aislado, ¿no? Y estaba muy oscuro porque, bueno, cuando veíamos un tráiler o algo así, pues, tratábamos de hacerlo con la menos luz posible para poder ver y disfrutar mejor la imagen, entonces estaba todo muy oscuro y estábamos encerradas y un compañero entró sin avisarnos y sin hacer ruido, y cuando prendimos la luz estaba ahí y a mi amiga, que es muy blanquita, entonces ella se puso así como súper roja y se espantó demasiado y todos empezaron a reír porque todos estaban detrás de mi otro amigo cuando nos espantó, bueno, entonces fue un show, pero ¿qué otras experiencias hemos tenido con ellos? Bueno, tuve muchas y muchas muy bonitas y creo que ellos también me recuerdan así como con mucho cariño, pero más allá de lo chistoso, de los, ah, porque también eso, todo el tiempo era albures, ¿no? Porque pues nos llevaba, o sea, la mayoría eran hombres, entonces éramos como dos o tres mujeres y la mayoría eran hombres y se llevaban así, pues, bueno, nosotros que somos de Veracruz nos seremos albureros y pues todo el tiempo albures y pues muy aparte de ser eso, creo que es un gran equipo y pues siempre fue, o sea, lo más bonito que yo recuerdo de ahí es que siempre, siempre, siempre había una actitud de colaboración el uno con el otro y eso es muy importante cuando uno desempeña un trabajo creativo, que sepas trabajar en equipo porque el equipo lo es todo y si uno de ellos se pone con una actitud de no, yo no me quedo hasta tarde, por ejemplo, para sacar el trabajo o para aportar más ideas o yo no sé o yo no quiero, pues se cierra todo el sistema creativo entonces siempre es bueno que a donde uno esté trabajando aporte como esas ganas de trabajar en equipo eso sí es lo que yo tengo bien claro de un lugar en el que vas a hacer algo de cine el trabajo en equipo lo es todo Oye, y en esas bromas que se hacían para espantarse, ¿tú nunca les hiciste una broma? Pues yo me imagino que sí, la verdad ya no, o sea, no es como que tenga una muy marcada de que yo haya hecho algo, pero creo que nos reíamos más por toda esta cosa de los albures y de que alguno que otro no captaba el albur que de las bromas y como te digo, pues éramos muy unidos, ellos son muy unidos siempre pues siguen trabajando, yo me salí de ahí pues por cosas personales pero ellos siguen ahí y cuando yo voy al DF los paso a ver y seguimos yendo a comer y todo y normal, o sea, y ellos son muy unidos y son muy graciosos o sea, trabajar en un ambiente creativo puede ser que te toque el más mamón del mundo o puede ser que te toque las personas más amables y graciosas del universo y bueno, este lugar lo tenía y creo que por eso han tenido mucho éxito porque son grandes personas que no se creen ni nada o sea, tú uno puede pensar a veces, ay no, trabajar en cine puro tipo mamón, ¿no? pura vieja creída pero no, realmente la gente que trabaja en este, hay de todo como en todos lados pero ellos realmente son personas muy chistosas y que siempre están dispuestos a ayudar y dispuestos a trabajar y son muy trabajadores y yo realmente así como que una anécdota que yo los haya espantado o que yo haya dicho o que yo haya hecho, pues no, bueno, quizás en Navidad ya te acordaste, a ver, cuéntame, cuéntame no, pues en Navidad estábamos, este, uno de mis compañeros estaba preparando para entregarnos los premios o sea, es algo muy tonto, pero estaba preparando para entregarnos los premios y de un él se estaba disfrazando, no sé, no me acuerdo si echaba velo o de qué pero nada más salió con una gorra y todos estábamos esperando ansiosos el momento de que él bajara, ¿no? porque ya era para entregarnos e intercambiarnos los regalos y así y cuando sale, todos callados así como esperando y grabando, ¿no? el momento y yo así, todo para una gorra y entonces todos empezaban a reír porque como que todos lo estaban tomando en serio y yo era la única que estaba diciendo así como, tanto tardó para eso cosas así, o sea, te digo, son cosas muy tontas pero que al final de cuentas son chistes como más internos, ¿sabes? como que cuando estás trabajando con solo siete personas a tu alrededor porque hasta eso es una empresa con muy poquitas personas pero pues te digo, todas muy creativas cuando estás trabajando con tan poquitas personas y que todos se vuelven tu familia hay muchos chistes internos que las demás personas no entienden y que solo tú entiendes y que bueno a todos les da risa pero pues a los que no están ahí pues no son siete dices, ¿eh? son siete ahorita yo creo que sí, ya no sé la verdad te digo, yo tengo como año y medio que ya no estoy ahí cuando yo me fui, cuando yo me saliéramos como nueve pero yo digo que han de seguir siendo entre siete y nueve o diez personas pues aprovecha y mándale saludos saludos no, pero sí sus nombres y no sé pues a ver, ¿quién me cae mejor de ahí? ah, no es cierto, todos me caen muy bien o sus apodos saludos a... ah, no saludos a todos a Juan, a Nacho, al Bernie a mi querida Adri a Karim, Karimcillo y ¿quién más? pues es que ya no sé quiénes están ahí pero, ah, pues sí el ingreso y este y mi querida amiga Gabi también ah, espero que no me haya faltado nadie porque qué oso pero, pues sí, te digo, son poquitos pero son personas muy creativas y este y pues así, o sea oye, déjame hacer un paréntesis ajá, a ver tú en ese tiempo que estabas trabajando en este lugar este había una como convención como sí como una pequeña convención de cómics en el DF ajá que se llama Festo y yo le hablé aquí a Nora y le dije oye Nora ¿me puedo quedar ahí en tu casa? ah, sí, es cierto este, para dónde caer ahí en el DF y Nora me dijo sí, no hay bronca yo me voy con mi novio y te quedas aquí y este sí, con toda la confianza y todo te dejo las llaves para que tú salgas y antes yo me quedo con mi novio ya, perfecto y un día pues ya creo que era el día que me iba a ir y dije, ay, le voy a dejar una pequeña sorpresa a Nora ajá, ajá y compré una era como una tarántula peluda y la dejé ahí en un este en un cajón qué mal que nunca pude ver tu reacción con esa broma y hubieras utilizado toda esa araña luego para hacerle bromas a tus compañeros ajá, sí pero me la llevé pero me la llevé para tenerla en mi escritorio te imaginas en la oscuridad y que de repente sientas los pelitos de la araña ajá, ajá de hecho cuando la vi fue así de ¿qué es eso? así de ¿qué haces esto aquí? y luego inmediatamente me acordé que me habías dicho que me habías dejado un recuerdo y yo dije ajá ajá vamos a regresarnos a lo de los trailers porque yo sé y a ver si también me cuentas alguna plática de esas o alguna anécdota pues de repente iba gente este famosa ¿no? del cine ahí a la compañía ajá de repente también te tocó ir a no sé a eventos a cenas cuéntame alguna anécdota de esas bueno pues sí o sea mira más que nada llegaban los productores los directores y personas como más de producción era raro que llegara un actor pero sí habían esos momentos este me acuerdo que del último año que estuve ahí llegaron más personas porque empezamos a trabajar como con con películas que se hicieron bastante grandes por ejemplo hicimos trabajamos con nosotros los nobles y trabajamos también con la de Eugenio Derbez la de nos aceptan devoluciones y entonces pues Eugenio Derbez este pues era el director creo y el productor y el escritor y todo y pues él llegó y muy amable o sea una persona muy sencilla no estuvo trabajando directamente conmigo porque habíamos dos o tres editores en ese tiempo y yo tenía a cargo otro proyecto pero él este estuvo trabajando con un compañero mío pues como dos o tres días seguidos que tuvo que ir para pues para afinar detalles que él quería ver escenas seleccionar material y todo eso pero sí estuvo pues interactuando con nosotros en el momento en el que no sé nos salíamos a tomar un café a la sala o al patio o ese tipo de cosas y realmente uno siempre los ve en la tele y tú dices no pues este esta persona pues ha de ser tú te creas una imagen de la persona ¿no? y realmente no o sea son personas sencillas común y corrientes que lo único que están haciendo es su trabajo no es como que que sientan que son la gran la gran cosa ni nada es como cualquier trabajo que uno pueda tener ir a la oficina y cumplir y sacar adelante tu proyecto es lo mismo que ellos están haciendo y hablan pues de lo más normal y si tú les pides una foto ellos acceden y todo también fue este este chavo bueno no sé si lo ubica se llama ay ¿cómo se llama? ¿de qué película sale? ¿sale en Oveja Negra? ¿viste Oveja Negra? no ¿viste I Hate Love? ah ¿no era el que salía en la de Oveja Negra? ese ah ya sabes cuál no no sé cuál no ya sé este ay ¿cómo se llama este chavo? es que como que apenas se está abriendo camino pero como que las chicas que tienen entre 15 y 18 o 20 ya lo ubican bastante se llama Cristian Vásquez ya me acordé Cristian Vásquez no ni idea sale también ah no es ese no es uno que se llama Cristian Vásquez ándale su nombre empieza con C y su apellido es Vásquez no este ¿qué otra cosa sale? sale también en sale mucho en esta onda de bienvenida ah sale en Bienvenida a Realidad ¿no viste esa serie? no tampoco producida por Argos creo que creo que es producida por Argos bueno anyway es un chavo así como morenillo ya sabes este delgado guapetón ha de tener no sé como 25 años algo mucho bueno él también fue igual la misma situación o sea personas muy sencillas si tú eres fan y todo tenemos otro invitado este ya se despertó la bestia se llama Django tiene su página de Facebook también para que lo busquen todos los que quieran saber más información acerca de Mitterrini ahí lo pueden encontrar en facebook.com diagonal Django de Pug espérate tendremos que repetir esto no no sígueme platicando no hay bronca porque se oye muy pero muy a lo lejos ah bueno ¿quién más fue? bueno no me acuerdo que haya ido exactamente a la oficina pero fui pues normalmente nos invitaban a las alfombras rojas ¿no? porque trabajábamos para Fox o trabajábamos también para Universal o trabajábamos también no sé otras compañías independientes y muchas veces nos mandaban invitaciones para ir a las premieres ¿no? y me acuerdo que mi premier favorita de todo el mundo de todo el mundo mundial por así decirlo que estoy trabajando ahí fue la de Titanes del Pacífico creo que era Pacific Meme ¿no? de la Guillermo del Toro que justamente está estresando este perro ya se cayó bueno te decía que espera a ver a ver llango cállate ya silencio ay esto lo vas a editar ¿verdad? pues dejarlo estaría fácil escuchar a llango bueno ah bueno ya me decías de las premieres que fuiste a la de Guillermo del Toro las premieres sí de las premieres que más me gustaron fue la de Guillermo del Toro porque yo no esperaba que que este Guillermo del Toro o sea yo sabía que iba a estar ahí ¿no? y pero yo no esperaba como que él pudiera interactuar con la gente o algo así y recuerdo muy bien que iba yo llegando y él también iba llegando y entonces justo pude tomarlo una foto y yo así casi que me la balanzo encima a abrazarlo porque bueno no sé a todos los que nos gusta la ciencia ficción y toda esta onda de lo que hace él pues obviamente lo tenemos así como que guau ¿no? ajá y al lado de él estaba el protagonista que ya ves que bueno está súper guapo ¿no? no guapísimo tiene más sombras son más ojos como Guillermo del Toro y yo así de ¡ay! Guillermo del Tara y mis compañeros creo que iba Iván conmigo mi esposo y iba otro compañero y ellos dos así de oye pero acá está el güey que está súper guapo ¿no? y yo así ¡no me importa! yo solamente quiero ver a Guillermo del Toro y sí o sea él es muy amable y todo yo siento que que una vez nos hacemos ideas de gente que es así pues famosa obviamente por su trabajo y todo pero ellos también están haciendo nada más su trabajo y es muy normal para ellos ir a una premia y saludar y todo hay algunos pues mamones que no lo hacen pero la mayoría sí son muy accesibles o al menos a mí los que me tocaron conocer todos fueron muy accesibles ¿qué más? pues alguien más que haya ido así famosillo no sé ¿viste Guten Tag Ramón? ya la tengo pero todavía no la veo pero ya la adquirí ah bueno pues nosotros trabajamos directamente con esa película para muchas cosas o sea el director pues es un gran amigo de de los socios de la empresa entonces obviamente nosotros trabajamos con ellos prácticamente haciendo audio el mix del audio y también hicimos el trailer y hicimos todo lo de la promoción y llegó también el protagonista ¿quién más? no sé ah bueno una vez en una fiesta había a Bárbara Mori eso cuenta también llegó como este eso sí qué bonitos ojos qué bonitos sí así de wow sí está bien guapa ay este otro señor también bueno es un señor pero se ve como un chavo es uno alto que tiene una voz acá ronca no me acuerdo Frank Stein no alto con muy ronca largo el de los locos Adams no cómo se llama este señor que también fue porque hizo una película a ver alto es hijo de el de Hellboy de apellida Bracho ah ya 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 Julio Bracho uno uno de que tiene muy ojeroso ándale él también fue porque estaba produciendo una película de hecho él fue de los primeros actores que vi porque yo todavía era recepcionista en ese tiempo ajá y me tocó abrirle la puerta y yo así de tarán ya sabes yo era una provinciana y este queriendo brillar en el cine nacional y de repente encuentras a a uno de los actores de cine que bueno quizás no ha hecho las mejores películas del mundo pero si lo tienes bien indicado claro y él fue también también fue el chico que era novio de Bárbara Mori este Miguel o quien dices José María Torre él fue el novio de Bárbara Mori no si si creo que si ah bueno pues José María Torre fue también si está bien guapo la verdad de premieres pero no me acuerdo todo el tiempo me la pasaba yo trabajando detrás del escritorio y ya y pues no sé tú a quién conoces o qué una vez me platicaste espiarme verdad seguramente una vez me platicaste que estuviste en una cena y que te tocó en la misma mesa el ay cómo se llama el pantera es que no se me va el nombre de él ah ya pero eso no fue por parte del trabajo eso fue por parte de yo estaba estudiando en ese tiempo en la universidad del cine de la asociación mexicana de cineastros independientes un diplomado de negocios fílmicos y con mi gran suerte me gané unos boletos para ir a la ay a esta cosa de ah se me fue el nombre por un momento pero son los premios canacine ajá te iba a decir los arieles pero no premios canacine sí fueron los premios canacine a canacine y ellos este bueno fuimos con todos mis compañeros del taller bueno con los que ganamos el boleto y con los directores y todo y justo al lado de nuestra mesa se sentaron ellos este y sí ahí estuvimos también ahí sí había bastante gente famosa estaba creo que sariñana y todos ellos y este este chavo te digo tú lo ves así en el pantera súper guau pero le gustó el color de mi vestido entonces me quedé pensando de mmm ok ya ves y así te digo la gente no es lo que aparenta sí no 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 en el cine imagino que pasa mucho que te haces de una imagen no solo con los actores sino a lo mejor algún director o algún escritor que digas no pues si se escribe puras cosas misteriosas puras cosas como de terror y a lo mejor es bien bonachón se le bromea y ah no me lo imaginaba así ándale sí puede ser siempre pasa o sea del que menos te lo esperas es el que más raro es o es totalmente diferente a lo que a lo que hace oye ahora vámonos a la parte técnica obviamente no vamos a platicar ni de qué programas ni de cómo ni qué juntas cómo son las juntas ni nada así porque pues cada empresa tiene su forma de trabajar ¿no? y no vamos a estar aquí este ventilando ventilando cosas a mí lo que me interesa es cuando ya está el producto final que ya el no sé el dueño de la película o el empresario los productores ya dijeron Luz Verde nos encantó este tráiler a distribuirlo a llevarlo a los cines pues este proceso ¿no? ya de que me imagino de que ya editaste el tráiler y ya te toca ir al cine ¿cómo es esta experiencia de que lo que tú estuviste haciendo en esas semanas de repente ¡pum! lo ves en la pantalla grande ¡uh! bueno la primera vez que vi un tráiler mío para esto tienes que estarlo cazando porque en México no en todas las salas ni en todas las películas pasan los mismos tráilers o sea ¿cómo te explico? por ejemplo si tú hiciste un tráiler no sé para ¿qué te gusta? Canana voy a decir un ejemplo ¿no? Canana es la de Diego Diego Luna y Gael García y Gael ¿no? pon tú que en algún momento hayas trabajado para hacer un editando un tráiler para Canana ¿no? normalmente ellos buscan películas pues como un sentido más social urbano y hasta documentales ¿no? entonces tienes que estar buscando si tú quieres ver tu tráiler en la pantalla yendo a ver una película que sea pues tienes que ir a ver una película de ellos que esté en ese momento o de una temática similar que no sea de esa distribuidora para que lo puedas ver porque si vas a una de terror te van a poner puros de terror o si vas a a una de ciencia ficción te van a poner puros de ciencia ficción o mezclados ahí con otros pero realmente no van a no no te va a tocar la suerte por así decirlo de ver tu tu proyecto ¿no? pero la primera vez que lo ves si es que lo llegas a ver se siente muy padre que tú te sepas todos los diálogos y se te vienen a la mente todas las horas que estuviste trabajando ahí todas las bromas que hiciste e incluso recuerdas haber hecho porque bueno a mí me pasaba que a veces estaba tan aburrida que me ponía a mezclar cosas para hacer un trailer totalmente diferente pero gracioso ¿no? si me lo pedían súper este de terror yo lo hacía gracioso y movíamos cosas y todo porque pues en lo que estás esperando que te llegue más material o así tienes que hacer algo para seguir practicando para seguir dándote ideas y es algo muy no voy a decir bonito porque realmente no es algo como muy bonito que te pongas a llorar y eso pero es algo como muy gracioso que la es más bien escuchar que la gente lo está disfrutando porque cuando cuando escuchas haces un trailer no sé de 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 comedia y escuchas que la gente lo está disfrutando y se está riendo y se están clavando con el trailer es porque lo hiciste bien porque muchas veces vas al cine y pasan el trailer y ni siquiera le pones atención porque pues ni sabes de lo que va ¿no? y como que no le entendiste pero cuando si le agarras la onda y te ríes y todo la persona y si vas acompañado y te das cuenta que toda la gente que va contigo lo está disfrutando y tú no les has dicho que tú lo hiciste y eso sabes que estás haciendo un buen trabajo y es como que súper emocionante en el buen sentido de como cualquier persona que hizo un trabajo y que lo está exponiendo súper bien así siento yo que es eso después de hacer varios trailers ya como que te digo vuelves a agarrar el ritmo de que no pues es mi trabajo ¿no? no es que lo dejes de disfrutar pero sí como que pues no sé si te acostumbras o qué pero ya no es como la primera vez que ves el primero ¿no? el primero siempre va a ser así súper súper recordado por ti más te digo si la gente lo disfrutó yo me acuerdo que el primer trailer que yo hice bueno no lo hice completamente yo pero este porque fue el primero entonces tenían que ayudarme todos ¿no? ajá pero el primero que yo hice fue de una película que se llama así es la suerte que sale Mauricio Isaac y sale también este chico que salió en rebelde ¿no? Miguel no Poncho Herrera ándale Poncho Herrera ellos dos salen y es una película sí está muy graciosa me gustó mucho está como como para sentarte a verla y pasar el tiempo no sé para reírte un ratito palomiterona ándale así palomiterona sí y este y bueno fue como el primero que trabajé directamente ya yo editando un poco y cuando lo fui a ver sí me acuerdo que lo disfruté un buen porque hasta eso me tocó de buena suerte entrar a ver una película donde pasaran ese trailer te digo porque en todos lados lo pasan y hasta para mí fue una sorpresa verlo en pantalla y todo y sí te vuelves muy quisquilloso como editor de video te vuelves muy quisquilloso con esto lo hubiera hecho mejor así o sea ya que lo ves dices tal vez se hubiera puesto esto acá o no sé o lo hubiera recortado este pedazo o lo que sea se hubiera vuelto más dinámico pero es el hecho de que ya lo estás viendo con ambos ojos con ojos de espectador y con ojos también de editor y yo sí me volví así como que muy perfeccionista al momento de entregar un trabajo que quizás yo no era así antes o no lo sé pero cuando entré a trabajar ahí y me fui enrolando cada vez más en esta onda de editar yo era así pero súper precisa de que no quería que se me fuera un cuadro que no o sea que no tuviera nada que ver ¿no? que muchas veces pasa eso oye y no te pasa ya con tu experiencia editando que ahora cuando vas al cine y ves trailers de otras películas de otra gente que haya hecho la edición que agarres tu monóculo te lo pongas en el ojo y digas no la velocidad no me gustó le faltó dinamismo el color aquí está mal pues aquí debió poner y aquí con mi monóculo pues mi puro no no fíjate que sí me pasó o sea debo aceptar que como todos nos pasa pero me pasaba mucho con las películas que pasaban ya en la televisión ¿cómo lo explico? ya ves que en el cine todo se ve así súper guau por ejemplo Avatar ¿no? ajá se ve así padrísimo y dices guau o sea todos los colores la profundidad de la imagen se ve bien padre no sé ¿no? y cuando lo ves en la tele así pinche azul pitero de la vieja o sea y dices wey ¿por qué pasa eso? o sea no debería de ser así aunque tengas la pantalla plasma de última generación siempre va a haber como que como que no se ve igual que en el cine ¿no? y me pasaba mucho con eso o con los comerciales más que nada con la televisión con el cine tengo una cosa que siempre que voy trato de disfrutarlo como espectador ¿no? como una persona que ha trabajado en eso porque al inicio sí me pasó también y es muy feo o sea y ni siquiera disfrutas la película porque estás tan enganchado en estar viendo pues los defectos o lo que se pudo mejorar o lo que no salió bien o cualquier cosa así que no no te enfocas como en disfrutar la película y sales e incluso la gente con la que vas y le dices oye es que la foto debió ser así es que a mí me encantó que fuera tal cosa y empiezas a hablarles de cosas técnicas se cansan y ya no quieren ir contigo al cine entonces yo pienso que tomé la decisión así de ir al cine y disfrutar las cosas y a mí desde siempre o sea desde que he podido ir al cine ya ves que te dije que en mi hermosa no había ¿no? pero cuando abrieron los primeros cinepolis pasaban los trailers y todo y siempre me ha gustado llegar puntual o temprano al cine para poder ver los trailers claro y es algo que siempre me emocionaba mucho es algo que siempre me emocionaba mucho poderlos ver y disfrutarlos entonces cuando entré a trabajar de eso y me empezó a pasar eso de estarlo viendo con monóculo y así no no sé como que no me empecé a dar cuenta que yo no lo estaba disfrutando como lo disfrutaba antes entonces dije no ya no lo voy a hacer y mejor me voy a a dedicar a disfrutar los trailers como los disfrutaba antes cuando era niña cuando tenía no sé 15 años que de eso sí me acuerdo bastante bien que veía los trailers y todo que vi el trailer de Titanic y que yo decía wow yo quiero ver esta película ¿no? y que te emocionas y te pones del lado de Rose y todo y así lo hago ahora o sea ya no me clavo tanto pero sí solía hacerlo y creo que no está padre o sea hay gente con la que puedes hacerlo tengo unos amigos que les gusta mucho el cine y que de hecho los conocí en un diplomado de producción y con ellos voy y puedo platicar de ese tipo de cosas porque ellos también se enganchan así de ese tipo pero hay gente con la que no lo puedes hacer por ejemplo si voy con mi esposo o si voy con unos amigos que trabajen de otra cosa o si voy con mi mamá y todo pues no 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 y no se clavan en los detalles claro porque ellos como que no le van a agarrar la onda y van a decir que vieja tan chocante ya no me van a invitar entonces mejor no y pues pero si suele pasar la gente como te digo a mi me sigue pasando pero con las cosas de televisión cuando veo que se va un cuadro que digo ay esta gente es bien bruta pero pero de ahí en fuera creo que ya no ya dejé ese lado de sentirme una diva de la edición porque si te llega a pasar y lo peor es que no has hecho ni tres cosas buenas y ya dices ay yo trabajo en cine ay no sé qué porque si conozco a mucha gente así pero este no ya no me pasa me pasó en un momento y yo solita me dio un golpe en la cabeza y dije no oye ponte en tu lugar y pues ya oye pero es que tu crédito salía en las películas ¿no? sí por medio de la empresa tengo dos créditos finales dos tres en una película la primera fue una película que se llama Los Inadaptados que es como es es muy rara esa película es como esas películas que están conectadas por varias personas que son diferentes historias que se conectan por las personas y también tengo en Nosotros los Nobles y en Gutentag Ramón de hecho en la que más trabajé de las tres creo que fue en Gutentag Ramón pero pues como te digo como que son convenios y todo por eso nos ponen los créditos pero bueno ya tener un crédito en una película que sea tan conocida o así es bueno para tu currículum y todo y realmente sí trabaja o sea indirectamente o directamente ya sea que hayas editado tú el trailer o no sí le estás aportando algo a la película porque así como puedes dar ideas puedes este también grabar una voz incluso yo me acuerdo que una vez nos hacía falta un diálogo o un grito o no sé qué para un trailer y yo tuve que hacerlo neta no sé algún grito por ahí tuyo es Yango que está opinando también está su ladrido sí sí me acuerdo sí no me acuerdo qué trailer fue que nos hacía falta era obviamente la creo que la la principal era esta chava Carla Sousa la de nosotros los nobles ándale pero no era esa película era otra y este y nos hacía falta un diálogo y un un grito o un llanto una emoción pues y no había creo que Carla no tenía tiempo de grabar o no tenía cómo mandarlo o no le querían decir ya no me acuerdo pero para hacer las cosas más rápido este mi compañero de audio me dijo oye no pues necesitamos grabar a ver ponte a grabar tú y si quedas o si si matcha tu voz con la de ella pues las ponemos ¿no? ajá y ahora le va y ya pues obviamente es muy diferente este haber trabajado en la radio y estar hablando constantemente a que te digan nada más tienes que leer esto y lo tienes que decir de varias intenciones ¿no? porque pues a eso se dedican los locutores y tú no eres ese tipo de locutores y tú no eres como ese tipo de locutor pero lo intentas y si te sale pues qué bueno y gracias a Dios me salió entonces hice un llanto y hice el diálogo y lo pusieron en el tráiler y así lo presentamos a las personas que a los productores y a los distribuidores porque también los distribuidores están siempre en las juntas ¿no? y les gustó y ni siquiera se dieron cuenta ajá entonces muchas veces te ayudas como si no eres el editor también puedes ayudar de muchas otras formas no nada más siendo editor y te ganas obviamente tu crédito porque te costó trabajo y tu creatividad también está inmersa en cada proceso que hubo en la película entonces es padre tener como que esos recuerdos de que ah no si yo tuve estos créditos y aunque sabes que no actuaste ahí no estuviste en el set de filmación ni en las locaciones ni en el detrás de cámaras pero estuviste en la parte creativa de promocionar la película que es pues una de las partes muy importantes de la película porque si no la promocionas pues nadie se entera puedes tener una gran película pero si no hay una buena bueno para empezar si no la promocionas nadie se entera y si no la promocionas bien pues nadie va ¿no? claro muy importante el trailer así es oye ya lo comentaste aquí ahorita platicando que también fuiste locutora de radio estuviste en Hexa ay mi paso por Hexa qué buen momento oye ¿te sirvió algo de lo que tú aprendiste en radio haciendo trailers? o sea hay algo que te llevaste que dijiste ah esperen yo aprendí esto en la radio y lo podemos utilizar bueno yo estuve primero primero fui recepcionista y por cosas de familia me tuve que regresar a Villahermosa y ahí estuve en Hexa y después mi jefe fue a Villahermosa y me contó que si yo estaba dispuesta a regresar que no sé qué pero que ya me iban a tomar en cuenta como editora ¿no? entonces yo dije que sí porque pues mi sueño siempre fue edición no estar en la radio que es muy bonito y todo pero a mí siempre me gustó más el lado del cine ¿no? pero algo como que me haya llevado yo así fíjate que son dos cosas muy diferentes pero la creatividad y la espontaneidad que debe tener un locutor creo que es algo que siempre te va a servir en todos lados porque no ellos aunque tienen un guión aunque tienen una línea de temas y de cosas que pueden y que no pueden decir son muy espontáneos y yo la verdad los admiro mucho yo no me considero como una locutora de radio tal porque realmente estuve muy poco tiempo creo que fue menos de medio año pero aprendí mucho de ellos y son personas que tienen mucho tiempo de experiencia y todo y eso sí me llevo que tienen que ser muy espontáneos tienen que ser muy vivos tienen que estar todo el tiempo pensando qué van a decir antes de decirlo y eso bueno los que son buenos locutores ¿no? porque hay cada cada otro loco que bueno sí creo que eso me llevé la espontaneidad y todo para poder trabajar porque ya que regresas es muy diferente trabajar de recepcionista abriendo la puerta trayendo un café contestando el teléfono y tomar tu tiempo libre para editar y ayudar a tus compañeros es muy diferente a que ya te pongan a tu cargo un proyecto y que no sepas ni cómo empezar ¿no? y creo que eso sí ser espontáneo y tener siempre pues como la creatividad en la mente que tienen los locutores locutores los locutores siempre ayuda mucho para pues para sentirse seguro ¿sabes? porque eso es seguridad o sea tener un micrófono enfrente y poder hablar no cualquiera hay mucha gente que se bloquea y que dice uy ¿ahora qué hago? ¿qué digo? entonces creo que eso es bueno oye ahora vamos a algo que me imagino que todos los que están oyendo este episodio quieren saber vamos a andar en ese tema Dios mío los trailers esto es la pregunta del episodio la gran pregunta ¿tú crees que los trailers es más déjame hago primero una introducción antes antes los trailers la gente piensa que eran más efectivos porque pues no estaba el internet no había todo este bagaje de que podrías este no sé estar en Facebook o estar en YouTube y de repente ah mira aquí la ventanita me está indicando que hay un trailer o irte a la página de los trailers ni nada ¿no? el trailer lo veías nada más en el cine luego hasta duraban un poquito menos de tiempo y realmente no había tanto spoiler pero ahora con el internet por ejemplo en los noventas este finales de los noventas principios del 2000 Apple tenía su página de trailers se tardaban años en cargarse pero se salían y ya después conforme fueron avanzando los años y la tecnología pues ya es más fácil descargar los trailers de verlos casi en tiempo real a veces hasta se hacen virales de que una productora pone el trailer y toda la gente lo empieza a compartir y millones de reproducciones y trailers que en unas horas ya tienen dos tres millones de reproducciones y la gente se queja no es que enseñaron todo ya no me van a sorprender la pregunta es ¿crees que son o eran más efectivos los trailers antes que ahora? efectivos ok yo creo que todo depende mira es algo como que en conjunto ¿no? pero yo siento que siguen siendo igual de efectivos o sea sí para contestarlo pronto siento que siguen siendo igual de efectivos lo único que yo le veo diferente en cada película y de los años anteriores y de los años de ahora es que o sea depende mucho de cada película y depende mucho de cada productor y de qué es lo que quieras mostrar y todo porque realmente no es tanta culpa del editor como que del trailer pues eso sí te lo puedo te lo puedo asegurar o sea sí lleva tu sello sí lleva tus horas de esfuerzo y trabajo pero no depende de ti totalmente como que qué tanto enseñes de la película eso no depende de ti depende de mucha gente detrás que te está pidiendo pon esto necesitamos poner este diálogo necesitamos ver más a esta mujer enseñando las boobies o necesitamos ver más al guapote este porque vamos a jalar chavas o necesitamos hacerlo muy familiar y también tienes que poner niños y también tienes que poner no sé mil millones de cosas ¿no? ajá entonces yo siento que la efectividad no está dependiendo tanto de los años anteriores o de los años venideros o de este momento depende mucho de cada equipo de producción que está detrás y de cada persona que está tomando decisiones acerca de cómo producir este el trailer ¿no? y quizás antes era muy divertido que solo los pasaran o sea era padre ¿no? que solo los pasaran en el cine porque era como ver pequeñas películas por así decirlo de la película ver un resumen de lo que sabías que iba a venir y antes este no se ocupaban exactamente las escenas que iban a salir en la película eso era algo bueno ¿no? eran escenas desechadas o descartadas o que no salieron como querías o que o si metían escenas de la película pero también les metían escenas que no iban a salir que al final de cuentas no las metieron en la película y eso te daba un plus ¿no? porque pues antes todo se hacía a mano y al momento la edición era totalmente diferente y todo ahora pues normalmente tienes que sacar el material pues de toda la película es raro que te den material extra es muy raro o que te digan esta escena no la vamos a utilizar para la película pero metenla en el tráiler o sea es muy raro creo que yo vi eso de un tráiler reciente que hasta eso no es tanto una escena es más como un diálogo ¿tú viste Prometeo? ajá sí sí lo vi bueno la de Reed Scott ¿no? dices ajá ándale ellos yo me pasé viendo todos los los trailers porque hasta eso acá en Estados Unidos tratan de hacer dos tres cuatro trailers para diferentes sectores ¿no? ahí está el internacional está el A el B el C no sé si te das cuenta tienen algo diferente todos tienen algo diferente porque van dirigidos a diferentes públicos aunque tengan la misma estructura o ciertas escenas similares todos van a tener algo diferente pero en Prometeo pasaba algo que todos iniciaban con un diálogo que no me acuerdo exactamente cómo iba pero era algo así como bienvenidos o aterrizando o algo así ¿no? ajá y cuando tú ves la película la película no tiene ese diálogo o sea tiene mil millones de diálogos más que son muy parecidos pero no tiene ese diálogo en específico y después si tú te pones a ver el material extra o sea si tú tienes el DVD o algo así en el material extra sí viene entonces no es tanto como del o sea el hecho de que un trailer funcione y que sirva de promoción no es tanto el hecho de cómo lo hacían antes cómo lo hacían ahora sino más bien de la creatividad y de igual de la película porque si te dan una película muy mala pero eres un gran editor tu trailer va a ser mil veces mejor que la película eso ha pasado muchísimo exacto pero si si te dan una película muy buena y eres un buen editor pero los que están detrás de ti te están diciendo no pues tienes que meter todos los chistes porque nada más tenemos tres chistes y son los únicos que van a vender la película pues ahí como que dices o sea la gente ya no quiere ver que lo que está viendo en el trailer sea lo único chistoso que va a haber en la película porque por eso ya luego no van pero pues también hay gente que no o sea que el editor no puede como manipular o sea no puedes decirle oye no lo hagas si se lo dices se lo puedes decir quizás de una manera decente pero al final ellos van a querer hacer siempre su voluntad porque ellos son los que van a distribuir la película o los que la van a vender y ellos piensan que tienen como la razón ¿no? y es muy válido cada quien está haciendo su trabajo pero realmente el trailer no de o sea el hecho de que funcione como una herramienta promocional yo siento que no depende de la antigüedad y de ese tipo de cosas depende más del trabajo de equipo que hay detrás y de la creatividad que se tenga y de las decisiones bien tomadas que se hacen al momento de elegir las escenas porque si te digo vas a meter las mejores cosas de tu película en dos minutos pues ya no va a tener caso que alguien vaya a ver la película y entonces así se empieza todos los que van a ver la película que vieron en el trailer empiezan y salen a decir no pues para qué van a ver la película si ya vieron todo lo mejor en el trailer pero se ha estado hasta donde yo me quedé no sé y en México se ha estado batallando con eso y hay muchas personas que ahora están muy abiertas a decir ok ponme uno o dos chistes y déjame tres o cuatro de mi película no los exhibas no queremos que se vea esto no queremos que se vea esto otro porque eso es lo que queremos que la gente descubra en la película y eso a mí me parece mucho más acertado que decir poner o sea ponme todo porque pues no o sea la gente por eso ya luego no quiere ver los trailers a mí me pasa ya yo ya no veo trailers antes los veía todos los días tenía mi momento zen de ver los nuevos trailers que ponen en Apple o en Yahoo o en este tipo de películas que ponen muchos trailers digo de páginas pero ya no lo hago porque me pasó mucho que yo veía y veía muchos trailers y cuando quería ver la película una no eran lo que lo que me decían que eran y dos ya todas las mejores escenas este las mejores actuaciones los mejores paisajes ya todo estaba ahí y ya es aburrido ir a ver lo mismo y lo mismo y lo mismo entonces ahora lo que hago es como si hay una película que me llama la atención por ejemplo no he visto Deadpool así se pronuncia sí Deadpool ok no la he ido a ver y este pero tampoco he visto ningún trailer entonces solo me estoy dejando llevar por todas estas imágenes que han puesto en internet memes y todas esas cosas que dicen si ya viste Deadpool vas a entender esta imagen y yo digo ah se ve interesante y no he visto el trailer y lo que voy a hacer es ver primero la película y después ver el trailer porque no quiero que me vayan a contar algo o arruinar la imagen que tengo esta película en mi cabeza o que me pongan todo o no sé pero por lo que he visto ellos tienen una muy buena estrategia de promoción están en todos lados sí eso es lo que te iba a decir y muy original aparte porque han tenido promociones por ejemplo que venden la película hasta como una película romántica de un fulano que tiene cáncer y pusieron los posters así pues eso no lo veía siempre ¿no? muy creativos muy originales la verdad ahí sí tienen su 10 su palomita los que se encargaron de la promoción de Deadpool porque sí le han metido mucho mucho coco sí mucho coco y mucho dinero también ¿no? o sea es padre que le apuesten tanto me parece este genial el hecho de que esto de Deadpool aunque sea una buena película le hayan apostado tanto a la promoción y le hayan invertido dinero porque no es nada más el hecho de que vamos a ser bien creativos y vamos a poner eso todo eso cuesta cada pedazo de de trailer que están haciendo y de promoción y de todo todo eso tiene un precio y está muy padre que le hayan apostado a pesar de que sabían que tenían una gran película le apostaron también a la promoción y esta película va a quedar como que la película está muy buena y que su promoción estuvo muy buena claro entonces creo que muy pocas películas hacen eso y está muy padre porque no nada más te ganas al a cierto sector de la población que siempre va a haber ese tipo de películas ¿no? de superhéroes sino otros que también quieren ir a ver como tú dices la parte romántica este la parte donde este güey es super aventurero o no sé entonces esto está padre a mí me gusta me gusta mucho y te digo yo no me he dejado llevar por los trailers ni los he visto ni nada porque quiero ir a ver primero la película en base a la idea que me estoy haciendo de todo esto de los memes que hay de él y de las imágenes que ponen o de las frases que ponen en su fanpage pero está bien ¿no? ya la verás ya me dirás tu opinión de la película de Deadpool fíjate que en ese sentido yo creo que la gente que lee cómics y que ve adaptaciones de películas de cómics son luego es un público me imagino que difícil para la gente que hace trailers pero piensan en ellos porque por ejemplo me acuerdo en los 90's creo que era o 2000 cuando salió la película de Spider-Man de Tobey Maguire a principios del 2000 este habían hecho las escenas todavía existían las torres gemelas entonces se supone que en la película iba a haber una imagen donde entre las torres gemelas Spider-Man hacía una telaraña ¿no? pero para eso en el trailer pues tú veías una persecución policiaca y decías ah pues otra película de acción este de algún ladrón este robándose algo ¿no? y la policía detrás y no sé una película genérica más y de repente la telaraña ¿no? y no se alzaban creo que las patrullas o un helicóptero este se escapaba entre la ciudad y llegaba donde estaban las torres gemelas y decías ahorita sale Arnold ¿no? sale Stallone o Andami y de repente las telarañas así no te lo esperabas y la cara de Spider-Man y toda la gente ¡ah! no manches Spider-Man primera vez que lo habían visto ¿no? ajá pero ahora y sobre todo el público que lee cómics que de repente no sé ahora por ejemplo con Batman contra Superman que por cierto la filmaron ahí donde tú estás en Chicago ajá este ponen no sé una escena donde sale un monstruo que se llama Domsday y pero pues eso lo sabemos los que leemos cómics una gente normal ve el monstruo y ahora le sale un monstruo este voy a ver la película ¿no? y ya juntando la cantidad de teasers y de trailers que han salido creo que juntaban seis minutos siete minutos de las dos horas más de dos horas y medias que va a durar la película pero los fans pues ya sabes son de que ya me contaron toda la película me spoilearon ya no quiero verla se va a ir a la ruina como que antes no pasaba tanto eso y ahora sí ya estás en memes y la crítica y no que si los juntas todos ya viste la película y hasta los créditos y dices ajá que exageración ¿no? pero y a lo mejor también es eso que la percepción de la gente viendo trailers igual pues se ha modificado un poco ¿no? porque ya puedes como que dar la opinión enseguida y que alguien más te haga réplica y al rato se hacen las cadenitas o se hacen los este los memes o los videos virales o los comentarios virales de de algo que está pasando y a lo mejor antes no pasaba tanto ¿no? a lo mejor antes nada más platicabas de que ah oye con tus amigos oye vi la película tal y pasaron un trailer así hay que ir a verla se ve buena y ahorita no ¿no? ahorita ponen el trailer y ya hay a la hora hay no sé dos mil y pico de comentarios ¿no? y entre los comentarios memes y fotos y te ríes y ah órale que chido ¿no? cosa que pues no sé ahí si no sabría decir si es la forma de los trailers que ha cambiado si es la gente si las mismas redes sociales este han hecho que se modifique eso si yo creo que es más como este hecho de globalización ¿no? o sea ya todos sabemos todo de todo o sea muy independientemente de que sea una película o o una noticia ya todo lo puedes saber a través de internet y puedes como tú dices dar tu comentario y te van a contestar y tú vas a hacer una réplica y se va a empezar un debate y pues es más que nada yo siento es eso la la globalización que estamos viviendo pero si tienes razón o sea yo no yo tampoco he visto nada creo que había uno nada más de Batman contra Superman yo no sé ni quién es el monstruo pero porque yo no soy fan de Batman ni nada de eso pero te puedo decir una cosa también o sea quizás si sí te están contando todo pero también muchas cosas que hacemos detrás de la edición del video haciendo un trailer es tratar de darle la como la idea a la gente de que va a pasar algo y realmente eso no va a pasar o sea tú puedes decir me tocas me dieron esta película donde no sé es una chava que se ve que está casada y se está enamorando de otro pero realmente la chava no está casada y o sea tú o sea tú das a entender en el trailer que ella no está casada pues y ella sí está casada no sé o sea puedes hacer y jugar con la edición tanto como tú quieras para dar una imagen que no es yo dudo que eso estén haciendo con Batman porque los trailers de superhéroes y este tipo de cómics y todo yo siento que lo están haciendo ahora más que nada no tanto para llegar a la gente que realmente le gusta el cómic sino para llegar a los niños para llegar a los adolescentes que no han visto y que no saben y para hacer una película más familiar que una película más para gente que ve cómics ¿no? bueno esa es mi percepción de todo lo que han hecho últimamente con pues con con todo con Spider-Man con Hombre X con Capitán América y todo eso no sé si estoy mal o no pero yo siento que lo hacen más incluir a toda la la familia que nada más ir como hacia los lectores de cómics porque pues no sé sobre todo con esta película de Batman contra Superman ha pasado como un fenómeno extraño yo lo he notado de que por ejemplo cuando dijeron que Ben Affleck iba a ser Batman no porque ponen a Ben Affleck para nada o sea horrible no sabe actuar mejor que dirija y ya quejándose ajá pasa un trailer ya pasan este como pedacitos ¿no? donde se empieza a ver Batman pues le voy a dar la oportunidad pero Christian Bale sigue siendo el mejor que no sé qué más trailers y ya ahorita en los últimos que por ejemplo en el último se vio como peleaba Batman no Ben Affleck es el mejor Batman que ha habido no ha salido la película pero ya están diciendo que Ben Affleck es el mejor que no sé es chistoso ver cómo la gente reacciona con los trailers en el internet y me imagino tú que que estuviste haciendo trailers ver esa reacción de la gente en vivo ¿no? en el cine pues también ha de haber sido padre oye algún trailer que te acuerdes que digas uy ese me encantó bueno creo hay uno que es como no es ni siquiera es como una comedia romántica pero inglesa entonces ya sabes que son así como bien su comedia es medio rara ¿no? muy peculiar entonces es como independiente siento yo porque ah no mentira bueno no sé pero según yo la distribuyo de Wasting Company algo así se pronuncia y creo que la produjo Ben Stiller se llama Submarine y es de un chavito que tiene como como que está en prepa como 15 años a detener y está en esa edad que pues ya sabes lo boolean y que le empieza a gustar una niña y no sé qué la película está muy padre o sea está sencilla está bien bien hecha las imágenes están padrísimas todo pero el tráiler no o sea es como algo bien padre para mí porque es una edición sencilla pero es una edición muy bonita o sea tiene unos juegos de cámara bien padre y yo siento que que también este está muy enlazado con lo que es la película porque sientes esa conexión o sea sientes que no te están contando todo y cuando ves la película sientes que viste algo totalmente diferente del tráiler pero que sí te gustó y está bien editado no sé si me explico este no sé cómo explicarlo pero a mí o sea si puedes verlo veanlo de verdad está muy padre es un tráiler muy sencillo no tiene nada de efectos no tiene nada de otra cosa rara que no sea edición y música y creo que eso es lo que le da un plus bastante como cool y he visto muchos o sea porque pues como trabajábamos haciendo eso te digo teníamos como una media hora libre en el trabajo para ver trailers y es uno de los que me ha gustado pero siento que en ese género ese me ha gustado también depende mucho de cada género ¿no? claro porque pues todas las películas no son iguales y cada una tiene su género y en base a cada género también hay géneros de trailers porque no puedes hacer bueno si puedes hacer un trailer romántico de una película de terror pero si lo vas a distribuir como lo que es una película de terror tiene que ser un trailer de terror ¿no? entonces ¿qué más? a ver sé que tengo otro que me gustó mucho hay uno de terror que está bien padre según yo ¿tú viste The Babadook? no ¿no lo has visto? bueno es una película de terror como suspenso de un libro con un niño y así y el trailer está interesante ¿un libro y un niño? ¿no sería la historia sin fin? no es un libro de miedo está muy padre porque es como un thriller así raro psicológico terror raro y el trailer y el trailer también está está muy padre deberías de verlo ah pues lo voy a checar sí este ¿qué otro? estaba viendo hace como dos días porque me metí a verlos este el del libro de la vida libro de la vida no mentira el libro de la selva ah ese es el trailer está bien padre está padre ¿no? ese sí lo vi sí la nueva ¿no? la de que van a hacer sí sí está padre y aparte este como que me gustó que no sé si es porque va a ser en 3D es que tengo que ya no los ver en el cine no sé si es porque va a ser 3D pero se sale de los letterbox ya ves que normalmente cuando vas al cine ves la imagen como rectangular ¿no? que es 16x9 y arriba quedan como unos este franjas negras ¿no? ajá ese es el letterbox entonces no sé si te diste cuenta que del trailer cuando los animales saltan y eso se comen el letterbox y vuelven a entrar a la imagen quizás es porque sea 3D o que van a hacer la versión en IMAX ya ves que ahí sí agarran ese pedacito de la película eso no lo había visto sí pues se ve padrísimo digo no fue el mejor trailer que he visto pero eso me gustó ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? obviamente todos los que yo hice ah no es cierto no pues sí no 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 es a ver de películas mexicanas creo que en películas mexicanas me gusta mucho este de que te dije de este chavo que fue él hizo una película el que hizo la película de oveja negra y que también hizo la película de I Hate Love yo estuve involucrada con el de I Hate Love y realmente me gustó cómo quedó y no porque lo hayamos hecho nosotros sino por la la película es buena pero es como muy para adolescentes y así y la música y todo lo que utilizaron el material que nos dieron me sirvió mucho para que quedara un muy buen trailer o sea como que para el público objetivo el público meta estuvo muy bien y yo siento que eso eso es importante o sea si vas a hacer algo lo vas a hacer y lo vas a hacer directamente para un público meta debe de quedar pues para ellos ¿no? claro y bueno soy fan de Alien y todo eso entonces esto no tiene nada que ver con I Hate Love no eso es aparte punto y aparte sigamos con el tema a este todo lo de Alien y todo por eso me gustó mucho toda la promoción de Prometeo porque tiene tantos trailers y promos y teasers que todos van tan ligados entre sí si tú los puedes ver todos vas a pensar que son los mismos pero si te das cuenta tienen cosas diferentes y hay otra cosa muy importante que están haciendo ahora que no sé si lo tienes en tus apuntes que son poner clips ¿te has dado cuenta de eso? ¿me creerás que no tengo apuntes? ok con razón no sé si te has dado cuenta de eso hay clips clips y teasers ¿no? ¿cuál es la diferencia entre un teaser y un clip y un trailer? bueno ahora están haciendo eso de poner clips pero antes nada más usaban el teaser y el trailer y ahora ponen el clip también el teaser normalmente su duración no puede ser más de un minuto y medio o sea ya sería lo máximo 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 y no se presentan a los personajes hablando o solo dicen un solo diálogo normalmente solo va acompañado de música y de algunos quotes ya sabes así de que la mejor película del año sí sí las citas ¿no? la revista tal dijo tal cosa de la película ándale sí no sé o sea no 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 te presentan la historia en general no hay un momento en el que tú digas ah este fulano es hermano de este o se va a vengar de aquel no simplemente te muestran como una idea general de lo que es la película ya cuando van a hacer el trailer la duración tiene que ser de dos minutos y medio máximo que más ahí sí te presentan a los personajes los personajes interactúan lleva un trailer lleva normalmente un momento de presentar a los personajes después llega un momento en el que hay un clímax hay un problema que es el problema central o el tema principal de la película no sé por ejemplo si es una casa embrujada te presentan a la familia que vive en la casa y después el punto donde te muestran que empiezan a tener pues problemas en la casa y ya después el punto clímax que es donde están pasando un montón de cosas y pasan varias imágenes ¿no? como un collage así de muchas imágenes y te pueden dejar con mucho más suspenso si al final te ponen una escena como no sé del monstruo del fantasma o de alguien siendo abducido no sé ¿no? entonces el trailer siempre va a tener más desarrollo que el teaser el teaser solo va a ser algo como muy general va a durar muy poquito y no va a haber tanta interacción no va a haber tanta presentación no va a haber ningún problema solo va a haber así como esta es nuestra película es la primera presentación y el trailer ya lo trae más desarrollado y el clip es un clip importante dentro de la película yo vi que hicieron mucho de clips con el gran Gatsby había muchos clips específicos como de la película de momentos importantes de la película y eso sí a mí ya no me gusta tanto porque te ponen el clip tal y como va a aparecer en la película y duran más o menos un minuto un minuto quince y ya no me gusta porque ¿para qué quiero ver algo? pues está bien si te pusieran uno quizás no sé pero ¿para qué quiero ver algo yo? que lo voy a volver a ver en el cine luego te ponen hasta seis siete ocho clips de un minuto ya te pusieron ocho minutos de la película de los mejores momentos de la película y te lo están spoileando aunque no te lo pongan exactamente el momento grande de la película porque no te van a poner un clip del mejor momento de la película pero sí de momentos claves y tú los vacilando y dices ay pues ya ¿para qué? ¿no? claro a mí eso ya no me gusta pero sí lo suelen hacer mucho ahora y también lo que he visto que hacen ahora es hacer bueno también lo habían haciendo antes pero creo que lo habían dejado no sé pero ahora lo están retomando hacer videoclips pero de la canción principal de la película no sé si te has dado cuenta sí es cierto antes lo hacían mucho y ahorita sí lo están retomando sí fíjate que bueno al menos en México he visto como dos o tres películas que lo hacen ahorita no la tengo bien 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 enfocada pero hay películas como más de comedia creo que salió una que se llama ay no me acuerdo bueno pero antes sí vi como dos o tres es que no tengo bien claro los nombres no sé qué me pasa anda en la luna pero yo he visto que lo hacen esta película ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? la tenía justo en la lengua pero bueno en México sí lo están haciendo y en otros países de Latinoamérica también que eligen una canción y piden que que la canción este vaya edites un poquito de la película de las escenas importantes de la película y se las pongas a la canción y también lo he visto con algunas caricaturas y eso ¿no? sí como más películas para niños pero pues también lo han como retomado yo creo que depende también de cada película digo de cada productor y de cada herramienta que quieran utilizar depende mucho de cada equipo de trabajo detrás pero son como las cuatro principales herramientas de promoción audiovisual que suelen utilizar ¿qué más? pues no sé o sea antes estaba ¿te acuerdas de esa película de Armageddon que el tema principal era de Aerosmith? ¡Ándale! esa ¿era la que tenías en la punta de la lengua? no esa no era la que tenía en la punta dale un buen ejemplo sí esa la hacían lo hacían mucho sí antes era era más más común ya últimamente como que lo han olvidado un poco pero era padre ver ese tipo de de estrategias publicitarias no estoy no estoy el teléfono el teléfono rojo ha sonado el público que está llamando al podcast Nora para concluir algo más que nos quieras este decir de los trailers que lo hayamos dejado en el tintero que no hayamos dicho no sé algo así como hay algunas compañías que siempre ponen una escena de una mano para firmar el trailer o no sé alguna curiosidad se me ocurre ¿no? como nuestra pelota ándale pues es que no van a saber ese es chiste privado pero es chiste local lo cuento rápidamente que hay hemos hecho una serie de pequeños cortometrajes y de ejercicios cinematográficos pero siempre metemos una pelota que salió en el primero que hicimos entonces es una pelota se supone que era una de ese de ese como palitos y plantitas que se hacen en el desierto en las películas del oeste así que va pasando originalmente era una cosa de esas pero pero tú lo hiciste ¿no? es una pelota con con mecates y sí era un chiste privado pero ya en nuestros cortos siempre sale exacto algo así estilo Pixar oye ¿y dónde quedó esa pelota? yo se la regalé a Mauro creo ¿ahí la tiene? ahí la debe tener pues yo ya no o sea yo cuando dejé Veracruz le heredé esa pelota a Mauro o a Vivi o a uno de ellos no me acuerdo exactamente hay que buscar sondear quién la tiene pues sí te digo Nora ¿alguna otra cosa más que quieras agregar? ay no sé bueno hay muchas cosas es que realmente trabajar en un lugar de edición es muy es muy creativo y hay muchas cosas que pasan y hay muchas cosas que ahorita se nos van a olvidar y que vamos a dejar de lado y todo pero este no le echen la culpa por favor nunca al editor de su trailer favorito la verdad no es su culpa pero pues ¿qué más? o sea hay algo muy padre que se hace que es como que la primera vez que ves tu tu trailer en una pantalla grande pero sin público que es como una prueba para probar todo lo que es el sonido y así ¿no? y es muy es muy interesante porque cada persona tiene su propia lectura de lo que está viendo y así y por eso es tan complicado hacer un producto para millones de personas porque así como tú puedes decir es que yo no le entendía lo que dijo yo no le entendía a lo que a lo que se referían con ese símbolo y todo hay gente que sí que sí lo atrapa ¿no? es complicado pero es un trabajo de muchas personas no nada más de un editor y de un sonidista y de un güey que hace gráficos no es algo muy complicado y lo que y si ustedes se quieren dedicar a hacer trailer sí les recomiendo que deben de tener mucho ¿cómo se dice? como esta onda de sintetizar porque te van a entregar un proyecto que va a durar hasta a veces tres horas porque te lo entregan con cosas de más o dos horas o una hora o lo que sea y lo tienes que convertir a veces a menos de dos minutos entonces tienes que saber bien qué cosas vas a querer que la gente vea y cómo contar una idea y ustedes mismos si lo quieren o sea si quieren empezar a hacer algo así básico y saben de edición y eso y no han tenido la oportunidad vayan armando su propio reel pueden bajar no sé un trailer que hayan visto y volver a hacerlo con las mismas escenas y todo o sea no tienen por qué tener una película completa ¿no? pero sí ir practicando como esa onda de sintetizar porque eso es lo más importante para poder empezar un proyecto de dos minutos digo de dos horas y dejarlo en dos minutos es complicado pero está muy padre la verdad Nora redes sociales a donde la gente quiera contactar contigo twitter instagram no sé el facebook de de yango de puk bueno es que ya fíjate que ya no nos ocupo mucho pero en mi instagram quizás como que lo que más ocupo que es inoriña que es i n o r i n n h a como noriña de brasil pero no soy de brasil ¿con ña? y noriña y este pero si es con ña o sin ña no con n h ah ya para que sí porque ya ves que luego hay algunos lugares donde la ña no la tienen ah sí es cierto no no este queridos radioescuchas es n h y este y pues mi facebook es nora zamora normalmente tengo pues tienes a tus amigos entonces te quieren agregar exacto no tengo muchos fans pero tiene que cumplir una serie de requisitos comprar dinero una cuenta exacto exacto no creen cuentas falsas por favor nada más digan oye yo te escuché ahí en el tonight podcast por favor cuéntame más o no sé y este ¿Twitter tienes? Twitter sí es igual inoriña como como el instagram pero fíjense que casi ya no lo ocupo así que no no se vayan a ir con la finta porque no sé ya no es mi más máximo el Twitter ¿y la página de Django cuál es? ay sí mi perrini ese sí les va a encantar tiene unas cosas bien padres tengo un pu que es negro ahora sí háblale ahora sí que vengan a platicar ya se durmió despiértalo despiértalo Jangoirri ya se despertó ¿es él? ¿se escuchó? sí ¿cuéres tú? no me groña estoy yo fingiendo no te salió nada no qué triste aquí está Monín Monín saluda Monín me emocionó de escuchar mi melodiosa voz y Poyicio también está aquí a ver Poyicio di algo su Poyicio Poyicio ¿te acuerdas la vez que fuimos a Europa? deberíamos de hacer un podcast de eso eso estuvo muy divertido queda ahí para un próximo episodio que las aventuras en Europa que hay un buen está bien me parece perfecto pues creo que es todo por hoy chicos yo sé que quizás no soy la mejor narradora del mundo pero espero les haya gustado ahorita muchas gracias muchas gracias Nora Zamora damas y caballeros hasta luego hasta luego querido público nos vemos muy pronto de nuevo en Tonight Podcast que tal como están que bueno tenerlos aquí de regreso escuchando y ahora tenemos tengo aquí a mi invitado colaborador también ya de este podcast Abraham Martínez hola Miguel buenas noches saludos a todos buenas noches a todos oye ahora vamos a platicarles de este cómic que está genial esta es una recomendación que me hiciste se llama Druna de es Paolo Eleuteri Servieri así es fíjate que yo estos estos cómics de Druna si los había visto justamente en las revistas de heavy metal sobre todo en los 90 lo ponían mucho pero ponían como pedacitos y no sé por qué yo tenía la idea de que ah pues si es un cómic clásico de heavy metal ciencia ficción tiene algo de sexo la chava acá que está bien buena ya no 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 sentía o de muy mala forma la había juzgado porque no sentía que fuera tan profunda o no me había tocado leer ya todo el guion de lo que va hasta ahora toda la estructura pero ahora que si medito el tiempo de ver desde el principio como empieza esta historia como se va desarrollando oye que belleza que barbaridad tu como llegaste a ella pues como acabas de decir precisamente por ahí del 93 94 compro una heavy metal y en el catálogo de las novelas gráficas que ellos vendían venía esta imagen de esta mujer increíblemente hermosa morena de cabello negro sensual pero este título de carnívora de afrodisia bueno afrodisia no carnívora es la que había visto y como que obviamente Morbus Gravis que es el primer los números y yo así como que pero esta historia y como tú dices por ahí en alguna edición me habré topado con estas porque partían las novelas gráficas en varias secciones en varias ediciones y si me quedé como que ala pues esto de que se trata no un grado de detalle impresionante la el contraste de las texturas entre la piel persa de 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 druna de esta mujer con contra estos edificios petustos y estos pasillos mozos no pues este de esas cosas que dices tengo que leerlo si ese es uno si alguien dice que le gustan los cómics yo creo que es una lectura obligada porque tiene tiene muchas cosas su guión o sea la parte de los textos tiene tiene mucho de qué platicar ahorita justo vamos a nosotros de manera lo que nos nos toca decirles aquí en el podcast que en el poquito tiempo vamos a platicarles de esa parte de del cómic pero también el dibujo hay muchas cosas increíbles como tú dices tiene un gran manejo no solo de los claros y de los oscuros sino de esta técnica que los dibujantes seguro la han visto que se llama tramado y por ahí alguna vez leí que ese tramado son básicamente unas rayitas paralelas y le llaman tramado porque en la antigüedad cuando te dejaban marcas en la piel de alguna guerra o de algún ataque a eso le llamaban tramado y en el dibujo pues lo que representan esas rayitas es sombras es profundidad pero esas rayitas entre más las mezcles o sea que las metas si pones unas líneas verticales y le metes unas horizontales ya se va creando como una sombrita y si le pones unas oblicuas o unas perpendiculares y las bases te juntan no más puedes llegar desde unos tonos grises muy claritos hasta oscuros y este señor de veras es un maestro haciendo estas cosas las texturas de la piel la forma en la que está el músculo sobre todo y haciendo hincapié en Druna que es una mujer verdaderamente hermosa no escatima con las medidas de la señorita unos pechos unas nalgotas unas piernotas que no sé no no sé si tú la ves en la calle si la volteas a ver ¿no? puta la verdad es que en la era del bisturí del silicón pues es más ahora más fácil que nunca encontrar a clones de Druna voy a dar un chiste ahí para los que ya le leyeron pero este la verdad es que a mí me parece muy impresionante cómo la economía del color contrasta con esto que acabas de comentar hablando de la parte técnica de la ilustración con esto del tramado si tú te fijas él realmente ser Pieri el único tono cálido que nos muestra es cuando habla de carne humana ya sea de Druna que es la perfección la pureza el líbido pero el líbido dominado por la inteligencia tiene su color de piel bronceada y luego están los los adversarios infinitamente innumerables más bien de la historia que son los mutantes o estos monstruos espantosos que andan por ahí que son rojos así sangrientos con tentáculos que ya metiéndose en la historia pues antes fueron humanos pero una enfermedad los fue convirtiendo en monstruos entonces como fíjate como todo lo que no sea Druna y no sean mutantes es gris es opaco amarillento pálido sucio enfermizo ella es lo único que se mantiene como como sano durante todos los ocho tonos es correcto es correcto si realmente esos colores como tú dices muy muy blancuzcos muy amarillitos muy naranjas a mi cada vez que veía esas páginas Druna está en una especie digamos que en un principio lo padre de la historia es que como no sabes que onda todo te sorprende y ya conforme va avanzando hay algunos giros o algunos caminos pero como que los escenarios tienden a repetirse y básicamente este dibujante lo que hace es que te pone una zona un lugar que sabes que es otro planeta que no es exactamente a lo mejor pudo ser la tierra pero ves ya este lugar todo destruido como que tuvo alguna vez tecnología post apocalíptico ándale algo así es un mundo rural no rural sino más bien un barrio pero con una tecnología muy limitada en un mundo post apocalíptico este que todo como digo pues ya está enfermizo está en la decadencia menos ella me gusta la arqueología porque combina no sé si te fijaste que había como una especie de cubos gigantes a cada rato los ponía pero los mezclaba como con tuberías y al mismo tiempo ponía estructuras así edificios altísimos pero estaban como llenos como si estuvieran vivos como si tuvieran venas encima no sé era una cosa tan extraña pero tan atrayente y te digo con esos tonos cálidos así como en medio del desierto como si tuviera arena luego encima y esos esos tonos esos colores que metía no sé me hacían sentir como que hacía demasiado calor y los brillitos así todos sudorosos todo todo sucio como enseguida un ilustrador puede meterse en esos ambientes y si le sumas aparte todo lo que va contando el guión sientes ese ambiente aunque sabes que todo es enorme como claustrofóbico como como en cuevas como no sé a ti que sensación te daba cuando lo leías que hace mucho énfasis en esa parte de que de que el calor viene el calor cada vez hace más calor toco las paredes toco las tuberías se sienten calientes como si estuvieran vivas y y te va generando como dices este este mundo claustrofóbico un mundo de peligro peligro constante para para druna porque pues siendo la única mujer este perfecta y hermosa este pues despierta la 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 los hombres y la brutalidad y el deseo el deseo aparentemente innato no solo de poseer sino de tener el placer de destruir ya metiéndonos un poquito más en la historia no la historia empieza en que bueno estamos en esta ciudad que comentas en este mundo decadente post apocalíptico y druna este tiene que conseguir una medicina para su amado que es Shasta el otro gran protagonista de de toda esta saga y para conseguirlo este suero esta medicina que te que evita que te conviertas en un mutante este pues va y y por ahí este te das cuenta que tenía sus que veres con un con un guardia que tiene sus que veres con el médico ella es una mujer empoderada esto es es interesante hay que hacer notar que esto es un un cómic ciento por ciento para adultos y que es un cincuenta por ciento pornográfico o sea de escenas sexuales explícitas de desnudos femeninos desnudos masculinos y este y de relaciones y situaciones sexuales completamente eh descriptivas y explícitas pero hay una historia y eso es lo que es muy muy interesante de druna entonces ella es una mujer empoderada porque ella dice a mí me gusta tener relaciones yo lo disfruto pero con quien yo quiera entonces ella dice si para pasar el cerco sanitario tengo que hacerle ojitos al guardia lo hago si para sacarle al doctor la medicina extra para mí para mi amado tengo que meterme con él lo hago o sea yo estoy utilizando eh las armas de 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 su está utilizando las armas de su propia sensualidad para manipular a los hombres es es algo complejo por eso insisto es una historia muy para adultos oye esa primera parte ahorita pues antes voy a hacer otra vez metapodcasting porque estábamos comentando algunas cosas sabrame yo de este gran cómic que sentíamos que hacía referencias a muchas series de televisión muchas películas a mí esta primera parte cuando cuando vi que druna tenía que conseguir cosas para para que a su amado lo pudiera de alguna forma sanar de esta extraña enfermedad que tenía a mí me recordó a requiem por un sueño donde si recuerdan esa película Jennifer Connelly pues hacía este cosas muy cuestionables con tal de conseguirle la droga al novio cuéntame a ti Abraham que este que referencias viste de que series de que películas este primer tom Morbus Graphic se editó en mediados de los 80's entonces hay una referencia yo veo una visión muy compartida con H.R. Geiger el creador de Alien de la estética de la película de Alien el octavo pasajero fallecido hace un par de años esta estética biomecanoide esta estética que mezcla la parte orgánica con las partes mecánicas con el sexo con la perversión aquí hay una influencia la otra gran influencia en el diseño de las criaturas veo mucho tanto a Alien pero más a la cosa del otro mundo estas estos humanos que parecen normales pero pero la el mal que los los enferma conforme se va grabando va haciendo que desarrollen tentáculos que pierdan en la razón que terminen convertidos en monstruos bestias que tienen patas garras tentáculos genitales anormales y que tienen un una urgencia de un apetito voraz tanto por la parte gastronómica como por la parte erótica y este hay esta escena de muy morbosa incluso la gente y es algo que me que me dejó pensando todo el arco no sé será que la enfermedad realmente estaba sacando la verdadera naturaleza de esta gente corrompida cuando decían no sabes que este sector de la ciudad está contaminado hay mucha gente enferma los mutantes del nivel inferior no sabemos cómo pero cruzaron al nivel superior vamos a cerrar oye es que mi esposa está ahí y corre corre y pues la dejan ahí y una criatura no solamente abusa sexualmente de ella sino de que la destroza y se la come y la gente está diciendo mira mira lo que le está haciendo y están ahí morboseando mientras el esposo está gritando que alguien por favor la ayude es una buena lectura si es y mucho como dices ahorita de este tema de las realidades virtuales también también te digo que yo vi mucho de Inception como tú dices de Alien la parte más reciente la vi como si fuera laberinto como si fuera Jennifer Connelly con el gnomo este en el laberinto donde estaba David Bowie fíjate o tú platícame que yo por ejemplo noté que los primeros números este había un errorcito que no que no me gustaba que hacía colocaba el diseño de la página lo colocaba en zig zag es decir normalmente pues las viñetas van de izquierda a derecha y están como en el mismo nivel a veces algunos dibujantes tienden a poner un cuadro como encima del otro causando un efecto como de 3D pero pues la secuencia sigue siendo así de izquierda a derecha y este dibujante en los primeros números los metía como en zig zag y a veces en los últimos cuadros pues no sabía si el que seguía era el de abajo o era el de la izquierda o era el de la derecha y me perdía un poco sin embargo y no solamente en el diseño de página sino ya en los siguientes números me imagino que él fue notando esto mismo esta confusión a lo mejor en algunos lectores y este la confusión es en las primeras páginas porque ya después cuando vas agarrando las siguientes pues ya este como que más o menos te sabes el caminito y ya no hay tanto problema pero en los siguientes números ya no lo hace así elimina esos zig zag y su narración se vuelve mucho más clásica pero también más coherente es mucho más ágil los textos también se vuelven más ágiles como que se le va viendo el callo que va agarrando tú como viste esta parte que yo también de repente me generaba la misma confusión porque hacía esto de como dices como este zig zag donde un panel quedaba a la altura de dos paneles que estaban a su lado y como que no sabías luego los globos como que se empalman los globos de que está hablando ella y habla otra persona y une los globos como si se hubieran interrumpido o sea si tiene un poquito de repente esta pues vamos a llamarle fallita o descuido que claro conforme avanzan los años se va puliendo inclusive si tú comparas el último tomo en cuanto a arte con el primero te vas a dar cuenta que incluso el trazo en el primero es un vaya si se cabe decir la palabra tosco tosco porque el trazo es delicadísimo pero como que el grosor de la tinta va disminuyendo conforme o más bien el grosor de la línea con el estilógrafo va disminuyendo conforme la historia va avanzando el mismo se pule creo que también hay que verlo como un proceso de mejora de una persona que ya en el 86 ya tenía un grado de maestría ya era una persona que tanto tanto en Italia como en la revista metal hurlante en Francia como en heavy metal en Estados Unidos pues ya era alguien que su obra ya merecía ser publicada en grandes ligas entonces si eso lo comparamos en el paso de los años estamos hablando de que el último tomo el número 8 que es clon es del 2003 si no estoy equivocado es correcto entonces tienes un en el paso del tiempo pues prácticamente son 17 años del primero al último y se ve esa mejoría tanto en el storytelling como en el arte pero créeme que a veces llegaba a pensar si no lo hacía de forma intencional para confundirnos más porque nos tiene como tienes al gatito con el rayo láser no tanto más jugando con él es por aquí no es por acá no ahora es acá no siempre no era así este es el bueno no ese es el malo el otro te engañó no el otro te engañó también y así nos trae en la historia oye otra cosa que hay que hay que comentar también es que aunque las historias aunque toda la historia va continuando se puede leer los tomos por separado porque como que sabe cerrarlo muy bien y a la hora de empezar el siguiente dices a ver espérate pero como que paso si ya me había quedado aquí y luego te va explicando como llega a ese punto que va pasando por lo que en el último aunque parece que la historia esta cerrada pues bien podría seguirla continuando no tu como viste si de hecho de hecho este hasta donde yo entendí esta anunciado Clon 2 o sea un noveno tomo pero es cierto o sea también vamos si leemos como leemos Druna de Corrido nos damos cuenta para mi es una genialidad el primer tomo fue una maravilla como que dijo lo voy a hacer bien chido porque si no pega al menos yo ya conté una historia es muy importante en esta visión que no tenemos de este lado vuelvo a lo que insisto mucho acerca de no leer cómic europeo aquí estamos acostumbrados a que es que yo quiero mi historia 24 páginas que dure eternamente como una telenovela gringa o que nunca termine y el europeo no quiere eso el europeo te dice yo te voy a contar mi historia espero que mi historia te guste tú lees Druna esta muchacha buscando el suero para su amado Shastar la ciudad prohibida y en pies que está prohibido ir para arriba y abajo están los mutantes y resulta que cuando llega a la parte superior y encuentra esta cabeza humana lo estoy spoileando porque la serie es larguísima y es algo que o si quieres no digo en que termine no pero está bien o sea para cuando llega a ese punto le pasaron un montón de cosas que no estamos revelando el gran el gran twist del primer tomo de estos ocho de Druna es no estás en una ciudad estás en una nave espacial y no hay exterior el exterior las estrellas que ves es el espacio entonces tú terminas de leer Morbus Gravis y te quedas boquiabierto dices wow o sea no lo vi venir porque todo pareció una ciudad si es que la nave es tan increíblemente grande que han construido ciudades adentro de ella entonces cuando esto ocurre Serpieri nos está diciendo ya te conté una historia te gustó hombre me encantó ok como dijiste empezamos a ver Morbus Gravis 2 ya sabemos lo de la nave pero ella está de regreso otra vez este tiene que regresar a la ciudad y nos damos cuenta que esta entidad que le habló pues en realidad lo que quiere para lograr lo que quiere necesita que Druna lo ayude entonces Druna en cierta forma a lo largo de la historia este va dejando que su su destino lo decidan o lo vayan guiando otras personas cuando a Druna le dicen este le dice Shastar tienes que descubrir la verdad ve a hablar con un mutante amigo mío habla con él y le dice es que los los sacerdotes del culto que nos impiden que vayamos arriba tú tienes que ir arriba ahí está la verdad y allá va ella y encuentra algo y ese algo le dice no tienes que regresar y tienes que hacer algo por mí para yo poder ayudarte y conforme va buscando este anhelo de libertad de descubrir la verdad pues nos damos cuenta que la historia es mucho más compleja y más enredada de lo que parece eso sí porque bueno voy a hacer un paréntesis antes de platicar este este segundo tomo que estás comentando que ya lo estás platicando un poquito no sé si te acuerdas que cuando empieza hay una hay una fotografía de Druna de espalda así saliendo del agua pero que mira al lector y hay una fotografía de una modelo y luego el dibujo de de Serpieri sí claro de Serpieri mira alguna vez por ahí vi que en convenciones en Italia y eso si lo acompañaba una muchacha tan fácil como pues meternos en Google y averiguarlo pero probablemente si esté basado en alguien y por eso está ahí la fotografía pero pues vamos a averiguarlo y para eso está el internet oye si hicieran una película de Druna que la adaptaran en cine ¿a quién te gustaría meter de Druna? híjole este pues que que te puedo decir una una pregunta muy muy complicada porque pues creo que hay hay una actriz por lo que se hace llamar Druna de hecho hay una que se llama Druna sí y entonces esto es nada más por investigación para el podcast investigación y solamente eso por eso conocemos el nombre sí es este meramente eso sí fíjate aquí aquí dice en 1989 el fotógrafo Paulo Valguer inspirado por el personaje de Druna fotografió a la Playboy brasileña Ana Lima en varios procesos en varios procesos que la recuerdan mucho en la historia en el número de abril de la revista Playboy brasileña desde entonces Ana Lima ha sido considerado por muchos como ser la persona real con el mayor parecido a Druna sin embargo otras personas han sido señaladas como que tienen mucho parecido como Valeria Marini e inclusive no estoy muy de acuerdo con esto Sofía en el cuerpo pero en la cara no 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 la cara no es este definitivamente incluso esta muchacha Valeria Marini este muchacha perdón la señora Valeria Marini es este 10 años más grande que yo este no se parece tampoco pero bueno este creo creo que que es la suma de muchas cosas esta Druna porque si es una una mujer este latina definitivamente por el tono de piel por el tipo de cabello este la cadera abundante esta esta caderona no pero pero pues no fíjate inclusive creo que esta muchacha Ana Lima también se queda un poquito corta este es una belleza ideal o sea es esta vuelvo lo mismo yo la veo como esta representación de una este sensualidad exacerbada pero pero también empoderada o sea es es una mujer que necesita siempre del de que en algún momento alguien la esté rescatando para salir del problema pero sabe cómo jugar las cartas a su favor es una mujer sumamente inteligente este y fíjate no me quiero adelantar tanto en la trama pero no te parece que es demasiado extraño que sea la única el único ser humano perfecto en todo ese mundo ah bueno en esa parte sí o sea conforme la historia va avanzando aunque vemos que aparecen hombres y mujeres ella sigue siendo como en algún como en el número que fue el 4 en el tomo 4 o 5 en afrodisia que sale del mar y a través de esta ilusión o esta alucinación implantada por por este el computador le dice tú saliste de la espuma del mar como la diosa afrodita tú eres afrodisia no sé si recuerdas este este comentario que hacen por ahí de hecho estoy justo viendo este este tomo de afrodisia y podría ser porque si es cierto todos los personajes o son mutantes o están enfermos incluso hay hay una parte voy a hacer el spoiler atentos digamos que llega una nave así como en alien a este planeta extraño o asteroide o nave no sé lo que sea y y ellos a pesar de que pues serían humanos normales pues luego les van pasando cosas y si es cierto dejan a Druna como la única este mujer que no no le pasa nada ¿no? que es perfecta en ese sentido a lo mejor este nos tiene preparada alguna sorpresa Serpieri ¿no? si de hecho de hecho de hecho insisto entrando a lo que comentas ¿no? cuando llegamos ya a la a la tercera al tercer tomo después de esta historia de Morbus Gravis 2 donde los famosos sacerdotes pues resulta que aparentemente son robots son androides muy muy decrépitos y digo aparentemente porque conforme la historia va avanzando cuando llegamos a este tomo déjame déjame acuerdo es en criatura ¿verdad? cuando llega a la nave de Lewinson que es el negro otro gran personaje en la historia porque se queda se queda varios números si, si este Lewinson llega en esta nave donde esta chica que se llama Terry de repente comenta que está programada para amar que porque es perversona porque permite que abusen de ella los hombres pues no lo puede evitar está en su programación conforme la historia avanza este asteroide que comentas pues no es más que la nave que vimos en Morbus Gravis que continúa su proceso de degradación en el que materia orgánica está emergiendo a la parte exterior y se está calcificando hasta convertirse en lo que parece ser un asteroide pero cuya superficie se abre y se cierran aberturas para que esta nave que recibe la computadora de la nave de Lewinson pues está atorada porque está recibiendo muchísima información del asteroide y está tardando demasiado en procesarlo Lewinson para tratar de descubrir que ocurre pues decide descender otra vez esta gran influencia de la ahora sí de la película Aliens o de Alien el octavo pasajero y Druna pues aparentemente han pasado siglos o muchísimo tiempo desde que está dormida porque su sábana ya está completamente raída donde ella había estado acostada soñando con esta ciudad y llamándote empáticamente a Lewinson entonces otra cosa que me hace pensar que Druna es demasiado perfecta no puede ser una humana común y corriente porque es demasiada la perfección ¿crees que todo se lo está imaginando ella? ¿cuál es tu teoría que le hayan implantado los recuerdos? mira es que la historia es muy complicada e inclusive hay partes en donde no sabemos fíjate como la sociedad y los mutantes ya cambiaron también ya evolucionaron en este tercer tomo la sociedad que era que era un estado teocrático controlado por estos robots que eran los sacerdotes con estos guardias con estos centros de estos hospitales rudimentarios ahora son como una sociedad tribal como un matriarcado y los mutantes ya no parecen ya no tienen pedazos de partes humanas ya son amasijos de tentáculos y y este y bocas con dientes nada más ya no hay rasgos que digas eso parece un brazo eso parece una parte de un ojo de una boca ya incluso como que algunos tienen ojos este tienen antenas y van seguidos de esta masa enorme así como la mancha voraz de materia orgánica que está atacando estas este este poblado esta población amurallada entonces ya el tiempo ha pasado y el personaje digo tratando de ampliar tu pregunta de 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 qué es lo que está pasando el personaje del doctor empieza a hablar de que están muy lejos en el universo están en los confines del universo y podrían estar tocando un universo paralelo y eso podría crear una paradoja donde el tiempo ya no transcurre normalmente druna sobrevive a lo largo de las de los siglos aparentemente o de las décadas sin envejecer y sin necesidad de de comer si recuerdas eh en la única ocasión que la vemos comer despojos es en carnívora y oh sorpresa resulta que no es ella esas sorpresitas me encantaban de que te dejaban que como y llega otra druna no una doble por ahí si y de hecho y de hecho aquí en criatura en este tercer tomo de criatura ella este aparece una una entidad que toma la forma de lewis un 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 personaje que es este perdón el negro es williamson no si el negro es williamson y lewis y lewis es la inteligencia artificial que es un viejito una cabeza que está ahí mantenida con vida pero en realidad se le manifiesta como un hombre joven rubio entonces en este punto en criatura este aparece aparece una una entidad que toma la forma de de lewis y le dice no pues es que yo yo quiero que tener un hijo contigo cuando ella sale del sueño Shasta que era el este este hombre su amado que había estado enfermo convirtió en su mutante en los dos tomas anteriores aquí aparece como un cyborg y cuando lo ve el cyborg ya tiene muchísimo tiempo que está descompuesto podrido y el metal este corroído entonces otra vez nos habla de un paso del tiempo muy largo y sin embargo vuelve a encontrarse en la tripulación en esta en esta locura relativista y ellos están como los acaba de ver hace un par de horas oye es que está súper original eso a ver si lo podemos explicar nosotros porque está en un punto donde termina el tiempo o al menos es lo que entendí el tiempo y el universo como en un borde que si lo cruzas como que te regresas como una especie de no sé qué podría ser yo me imaginaba esas gráficas que uno veía en el bachillerato que te ponían los signos positivos y los negativos y si cruzabas tantito la línea pues seguías en el mismo número como si fuera espejo como un reflejo ¿no? del otro lado no sé es raro de explicar pero en el cómic está muy entendible ¿cómo lo explicarías tú? de hecho el doc el doc lo explica este no bueno o cuando después de ser preñada por la criatura este regresa a la nave druna y empiezan a aparecer mutantes fíjate aparecen estos personajes que les llaman prolets que rechazan a los que no sean humanos y como ellas no la rechazan dicen no pues es obvio que tú eres humana y descubrimos que la tripulación que está al mando de la nave que acaba de llegar son cyborgs entonces se han mantenido vivos durante mucho tiempo porque son cyborgs aparentemente y se menciona este asunto Shastra vuelve a mencionar el tema de que hay un muro y de que hay un muro y que del otro lado del muro está la verdad y luego el doc empieza a explicarnos acerca de este universo A y B que le dice tienes que ir y regresar tenemos que confrontarlo para poder regresar en el tiempo y no entrar en esa corrupción de la carne y de la materia orgánica que aparentemente emana del otro universo que es como otra vez las referencias aunque en la película no había salido esta película de Event Horizon ándale ándale sí que una nave que va allá mucho más lejos donde termina el universo en pocas palabras va al infierno entonces ellos como dices aparentemente están en ese punto donde llegaron demasiado lejos y ya se tocaron con un lugar en el espacio-tiempo donde el tiempo se mueve muy diferente para unas personas que para otras y que ahí está fíjate como la computadora la CP1 o CR1 este hablaban siempre de que es que su espíritu se metió en la computadora es que su espíritu se comunique con ella como queriendo dar a entender que son computadoras tan avanzadas que pueden enlazarse telepáticamente con el pensamiento y la esencia de las personas no sé es que yo terminaba de leer te lo juro cuando terminé este tomo justo el tercero que explicaban esto ya ves que hay muchas teorías de que puede haber la existencia pueden existir los universos paralelos y teorías científicas que si se lograra doblar el tiempo y pudiéramos atravesar así con una especie de pues que sería como un tubo como un como un agujero como un agujero como un agujero puedes llegar a este otro universo donde o a estos universos donde hay unas versiones de uno mismo este similares pero pues a la vez obviamente distintas no pero si es cierto exactamente donde se haría este doblez o esta esquinita ahí es ahí es donde estaría Druna y no sé te deja pensando muchas cosas este cómic tendrá algún efecto la persona o mi persona en el universo paralelo conmigo o sea si de repente no sé me duele algo es porque a lo mejor él se golpeó y yo siento una punzada o si a mí se me ocurre algo es porque él está viendo esas cosas no sé son cómics que te dejan siempre como con algo en la mente como que te plantan semillitas no sé si te pasó a ti cuando lo leíste como te comento es tan confuso es tan confuso el paso del tiempo y sin embargo vemos estas señales evolutivas en los mutantes que ya estamos en el tomo 6 y ya son animales ya son más bien como gusanos gigantes como insectos gigantes de carne y dientes y los robots otra vez están empezando a aparecer no solamente como cyborgs sino como máquinas completas pero nadie habla de esto todo esto ocurre atrás entonces ¿qué es lo que estamos viendo? es como dices una realidad paralela en la que las leyes de la biología son otras para los cromosomas para la genética o estamos viendo un reflejo de lo que fue el pasado que hizo que esta humanidad se fuera de la tierra escapara de la tierra se llega a mencionar por ahí una guerra entre hombres y robots pero no te profundiza nunca en eso entonces si hablamos de realidades alternativas actualmente aunque está demostrado que existen no influyen en nosotros ¿por qué? pues porque no estamos en el mismo plano entonces aunque no estemos comunicados directamente pues la gran pregunta es existencial como dijiste ahorita si yo el día de hoy decido que me voy a pasar el alto pues a lo mejor entre comillas otro yo en otro universo que también se decidió pasar el alto porque pues a los dos nos valió yo la libré pero a él le pegó un carro de alguien que pensó que iba a alcanzar a pasar este y no iba a venir nadie y a lo mejor lo chocaron y se murió ¿no? y en mi caso eso no ocurrió este tipo de cosas hay un investigador no recuerdo ahorita el nombre que dice yo no manejo porque temo que si yo salgo a manejar en una realidad alternativa otro yo probabilísticamente atropelle a alguien y lo mate ¿sí? obviamente el otro yo puede decidir manejar y pues a tenerse las consecuencias no somos responsables de lo que hubiéramos hecho somos responsables de lo que hicimos y de lo que vamos a hacer el hubiera existe en realidades alternativas distintas a la nuestra que no son responsabilidad nuestra sino de aquellos otros migueles u otros abrambes ¿no? quien sea hablando del tema de realidades alternativas fíjate que justo en esta parte de la historia aquí yo hay una parte donde conectan de alguna forma a este negrito para que entre en la mente de Druna ¿no? porque estaba buscando algo así como como que su esencia necesitaban información que ella que solo ella podía tener y ahí me remitió a esta película de la célula de Tarsem Singh que igual si se acuerdan pues también conectaban a la psicóloga para que entrara en la mente de un de un asesino y pudieran saber donde tenía encerradas a las víctimas conceptos que te dejan preguntando ¿será que alguien en la producción alguien en la dirección el escritor de la película leyó este cómic antes de hacer la suya ¿no? o alguna casualidad o no sé pero como que te remite ¿no? a todas esas películas de ciencia ficción ¿qué te parece a ti? sí bueno el impacto de Druna para quienes nos gusta el cómic la ciencia ficción a través vuelvo a repetir de revistas como Metal Hurlán o Heavy Metal cuyo impacto y distribución pues es muy amplio ahí está no no podemos decir si si se fusilaron la idea porque pues en en la ciencia ficción este concepto de entrar en la mente de otra persona ya se ha manejado antes o sea ya existía existe desde que el humano tiene el deseo de saber qué pasa dentro de la cabeza de otra persona en esos pensamientos privados entonces este puede ser que haya ahí un poquito de influencia no lo sabemos tendríamos que preguntarle al guionista y a a Jennifer López esta película de la célula este mejor cuando la viene en el cine la verdad es que los conceptos de de weird o de new weird que estamos viendo este subgénero de la ciencia ficción donde no se preocupan de decirte explicaciones de las cosas simplemente ves cosas increíblemente extrañas que pueden obedecer a conceptos muy avanzados de física o de biología o de química o este o de astrofísica ¿no? entonces Dune es una es una saga de este género de weird o de new weird y pues nos va a hacer que nos explote la cabeza más de una vez oye hay un escenario recurrente que la manera de isla dentro de este mar de lo extraño y de lo complejo y de lo complicado de la historia y de este escenario pues este bastante surrealista posapocalíptico es esta imagen que se repite mucho de Druna llegando a la playa al mar pasa varias veces durante la historia en varios tomos aunque son parecidas pues todas son son escenas diferentes pero aquí es yo creo donde más color mete Serpieri los tonos del agua pues ya ven que son azules con verde la espuma y después de sentirte así como tan presionado tan claustrofóbico en las páginas leyendo con tanta textura tantas sombras tantas este como figuras cosas como muy barroco todo llegas a este escenario más limpio la arena blanca casi no obviamente no mete tanta sombra más que en el las que hacen las sombras del del propio cuerpo de druna y como que te relaja y ella también está relajada está contenta casi siempre o la mayoría de las veces tiene relaciones en esas escenas y no sé si a ti te pasaba pero como que sentías como que un respiro como después de haber de haber estado corriendo y al igual que ella como que como que te calmabas como que servía un poquito de pausa para lo que venía después porque después de esas escenas siempre venía algo algo muy fuerte algo que te daba la vuelta que era un twist un giro si de hecho lo que te iba a comentar al principio que hablábamos del tema del color este solamente vemos cielos azules playas de arena dorada este edificios limpios ropa blanca limpia cabellos que no están cenizos cabellos rubios cabellos negros ojos azules o sea solamente vemos mucho color cuando druna está en este paraíso artificial esta ilusión o esta realidad virtual de la playa que si se repite varias veces y es cierto nos rompe el ritmo de tanta angustia tanta desesperación tanto encierro nos regresa a este punto donde ella se encuentra con el lewis joven se encuentra con chastar se encuentra con with william y tiene tiene relaciones con ellos y dices bueno es así como que una pausa para todo el horror como que es lo que la fatiene huerta de repente y también eso te habla de un ejercicio de ritmo y de storytelling que Serpieri está aplicando muy bien aplicado si si porque todo cuenta al igual los globos y los textos aquí los los economiza bastante porque en los otros de repente hablan mucho hay mucha explicación hay muchas preguntas que está pasando contestan los mutantes y todo es una serie de visualmente también te sientes así como como atrapado como claustrofóbico como decía pero en estas no no en estas economiza bastante los diálogos a veces sin diálogo a veces son puras viñetas nada más pero como digo regresa y regresa fuerte no regresa con estas escenas impresionantes yo me acuerdo por ejemplo de una déjenme la busco es en el en el de Afrodisia justamente cuando después de la escena del mar empiezan a como aparecer esta especie de rocas y de repente ella se encuentra de nuevo en este en este mundo extraño pero son unas tomas verdaderamente cinematográficas splash page donde pues si parece un planeta como como rocoso pero a la vez como orgánico y aquí se da el lujo ya hacer Pieri porque la mayoría de las escenas pues siempre eran como de cerca como si la cámara estuviera a 6 a 7 metros este a lo más lejano del personaje porque siempre la maneja muy cerca de los personajes aquí se da el lujo de alejarse y entonces vemos todas estas estructuras este pues maravillosas no muy bien pensadas que que podrían existir pero con todos estos detallitos que ya les hemos platicado que de repente piensas que algo que es sólido aparentemente pues ella puede atravesarlo y llega a estos lugares no sé más extraños por ahí sale una doble de druna no sé o sea es sorprenderse cada página es una sorpresa tras otra y también otra cosa de las que pasaba mucho es que hablaba druna sucede varias veces en la historia de una especie de aroma que hacía que se sintiera así cachondona sí de hecho de hecho en mandrágora precisamente lo que lo que ella regresa al asteroide o a través de la porque todo esto lo hace conectar en la computadora o sea se conecta a la computadora de la nave y se traslada a la a la a la a la a la asteroide nave de donde ella salió entonces le decían es que estamos desarrollando la vacuna para para curar el mal pero este nos falta una sustancia que no logramos identificar tú sabes cuál era bueno yo sé que en mi nave usaban un suero entonces ve y averigua qué es y tiene algo que ver con este cultivo de estas flores que dice que la mandrágora solamente sale cuando un hombre ahorcado tiene un orgasmo y y este pues se eyacula sobre la tierra es una cosa muy muy bizarra y esas flores se supone que en efecto están creciendo ahí y de ahí salen los los uno de los este vamos a llamar sustancias o o moléculas que forman la cura para para el morbus gravis entonces sí 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 pues vaya todo se va mezclando ahí de una manera medio extraña pero a fin de cuentas este erotismo que permea por todas partes no solamente y te iba a comentar hablando de de influencias arquitectónicas que es lo que tú estás mencionando hay una estatua que se llama el rapto de proserpina donde este si no me estoy equivocando es de Miguel Ángel donde tú ves la mano de del dios Hades Plutón raptando a la ninfa le está agarrando una nalga y el mármol o sea la forma en que están los dedos sobre sobre ella sobre sus carnes realmente parece que no es mármol parece que estás viendo piel y en algunas escenas de druna repetidamente en los close up donde le están agarrando del trasero como que se repite esa esa imagen de esa estatua no sé si eso lo notaste el rapto de proserpina pero esa no es de Miguel Ángel esa es creo que de Bernini bueno déjamelo déjamelo busco porque pero si me acuerdo mucho de la estatua y tienes toda la razón porque es esta forma de de colocar las sombras de colocar la anatomía y que de veras parezca que cuando los dedos aprietan se vea la piel como aplastadita pero abultada no obviamente de pues las nalgas que tienen grasita que tienen músculo y es impresionante de veras este es un un gran anatomista porque tú sientes como como las cosas tienen esta en el caso de bueno en Druna obviamente la redondez que es blandita que es redonda pero que también es licita muy curvilínea y en los personajes en los hombres pues sus músculos que se tensan que la sangre fluye por sus venas que tienen esta fuerza pero también si de hecho tienes razón es Gian Lorenzo Bernini tiene razón el escultor es Gian Lorenzo Bernini y este el rato por serpiente es una es una escultura que se hizo en 1622 nomás me equivoqué por 200 años bueno ahí para que la chequen este es un es un gran anatomista serpiente igual incluso con sus mutantes con sus monstruos aunque podrías decir no pues es que le está metiendo aquí cosas como de insecto aquí tiene patitas como de hormiga este les mete como una especie de de plastas de pues ni sabes de qué ves como que es un organismo vivo pero sin embargo todo tiene como su sentido como que ves la venita por aquí ves un tendón por acá ves una articulación y hasta las cosas que pareciera que no no tienen una lógica pues él las hace con su sombreado con su conocimiento en anatomía las hace muy extremadamente reales por eso digo que cuando uno está leyendo este cómic pues sí hay que prepararse yo creo mentalmente de que pues te vas a sentir atrapado en historia y no lo de forma figurativa sino casi literal de que tienes esta sensación de angustia de encerramiento que quieres que ahora sí que a Druna le salgan bien las cosas pero pues le pasan muchas situaciones malas muchas situaciones que de veras no sabes cómo va a salir de esas sí de hecho como te comento yo la veo como esta mujer que pues todo mundo abusa de ella en cierto sentido pero pero se mantiene cuerda se mantiene constantemente convencida de que de que tiene que salir adelante y de que tiene que lograr las cosas entonces este pues es 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 muy interesante como como nos atrapa y aquí va un cuestionamiento acerca de uno como lector de Druna a lo largo de ocho tomos vemos todos estos horrores y toda esta violencia y vemos estos humanos morbosos que también disfrutan observándolo y la gran pregunta es no nos habrá convertido Serpieri en también cómplices de esta gente morbosa sacando sus sus deseos y sus instintos este más malsanos al atraparnos de esta forma en su historia no estaríamos mejor y esto insisto es una novela gráfica para adultos y como adulto lo estoy diciendo no estaríamos mejor si nunca hubiéramos visto todos estos errores y al menos yo en lo personal no sé tú diría no porque entonces me hubiera privado de la belleza de Druna claro si es que es un cómic que te deja bastantes bastantes cosas en el apartado del guión en el apartado del dibujo es que no quiero decir eso de apartado porque pues las dos cosas se fusionan y es el mismo autor el que lo está haciendo todo y es una verdadera maravilla por darle un palillo aquí a la novela a la novela gráfica a mi me faltó como que un villano más fuerte porque aquí el malo el villano pues es el entorno son los mutantes es toda toda esta sociedad malsana pero como que no sé me hubiera gustado ver una figura amenazante o alguien detrás fíjate que ahí si discrepo un poco contigo porque si encontramos grandes antagonistas desde el primer tomo que son así como que aparentemente el poder detrás del poder y resulta que son simples marionetas de algo más grande yo creo que si bajo la hipótesis de que están en el confín del universo enfrentando una realidad o el punto de unión de dos realidades que son terribles y opuestas de la vida desbocada furiosa y maligna que representa la enfermedad y los mutantes y la vida ordenada deseosa de reproducirse pero controlada por su mente que es Droon en esta realidad yo creo que ahí ese universo es la fuente del mal y es tan grande y tan enorme que la única forma de vencerlo es cuando te toca a ti a nivel personal o sea si tú dices donde está encarnado el mal del mundo de la humanidad pues tú sabes que no hay una figura central que digas yo voy destruyo esa criatura ese personaje y se va a acabar el mal vaya en la en la visión judio-cristiana existe pero en nuestra vida cotidiana de nuestros problemas cotidianos como como mexicanos o como personas pues no es una persona en particular son muchos factores y hablando de la visión literaria hay que recordar que el antagonista es muy válido que sea el mundo mismo que sea una fuerza de la naturaleza si tú ves la película de tornado pues no puedes vencer al tornado puedes escapar de él y puedes sobrevivir a él pero tienes que esperar a que amaine y se termine porque es algo que está a nivel de la naturaleza del planeta tierra no puedes contra él eso es a lo que me refiero en este caso el antagonista pues es el mal mismo que está avanzando y que empieza a corromperlo todo si si buen punto llegamos a esta parte final que es donde te digo que a mi se me hacía se me hizo muy como de la película de laberinto con Jennifer Connelly caminando ahí con el con el gnomo que en un principio lo veíamos como mutante ya en los últimos tomos es una especie de robot pero fíjate fíjate el gnomo estoy seguro que no es lo que aparenta y que su rol es más importante del que nos imaginamos desde su primera aparición como una persona chaparra un mutante que trae una espada este así como vestido como una especie de fraile gordo narizón chaparro este una caricatura de un humano aparece en el momento justo para salvar a duna pero siempre que ella le pregunta oye como te llamas que ah que importa oye de donde apareciste no se siempre aparezco así tu de donde apareciste no pues yo vengo de tal lado que cosa es eso siempre no se si leiste de la segunda parte de dunas de la saga de dunas de la novela aparece un un enano este que habla así como que medio críptico como que le dice a habla con Paul si no recuerdo mal y como que le dice cosas pero no se las dice bien y te voy a ayudar pero te voy a llevar tú no preguntes tú nomás sígueme y como dices este avatar que primero vemos como un viejito un hombre viejo jodidón medio mutante y luego lo vemos ya como un robot pues que pasó no entonces yo creo que hay una pista importante para ver quien está manejando los hilos del destino de druna pues ya pasó tiempo ya son 13 años desde desde clon está anunciado un clon 2 al final de ese tomo pero bueno en 13 años pues no no hemos sabido qué onda entonces este pues a lo mejor nunca lo sabremos también puede ser es un personaje sí cierto que ha adquirido más protagonismo porque en los primeros tomos realmente salía salía poco ya conforme va avanzando la historia ahora sale sale más más es más enigmático es más este como tú dices le preguntan cosas y las las esquiva no no o pide que la pregunta sea de una que la dirija de una forma porque si no entonces no le contesta o contesta con evasivas ándale es eso es muy evasivo así es es un personaje ahí ahí misterioso y ahí es en donde pues vamos en la historia bien podría terminar ahí nosotros darle darle un final pero como como les digo está abierta a esta continuación que pues aquí nos está diciendo Abraham que ya está anunciada y que obviamente en cuanto salga pues ahí vamos a a checar que pasó con Druna pues pues esperemos te digo realmente este el álbum solamente dice próximamente Druna al clon clon 2 pero pero no sabemos sabemos que Shastar le dijo ve más allá de las murallas ahí está un mundo en el que tú puedes vivir el enano le está acompañando pero qué es lo que va a pasar pues realmente no sabemos y como tú dices este desviando un poquito el tema al Metapodcast fíjate cuántas veces estos autores que crean estas sagas tan complejas llegan a un punto en que como que ni ellos saben cómo lo van a resolver ejemplo mencioné la serie de Lost hubo gente que amó al final hubo gente que odió al final yo no fui muy fan de esa serie vi algunos capítulos pero dije esto pinta para algo muy grande le pasó a Stephen King con la serie de la torre oscura al final del libro 4 él mismo dijo no sé qué va a pasar y bueno finalmente creo que la serie terminó y bueno no he leído más allá no me enganchó voy a decir la verdad no me dieron ganas de seguir leyendo le está pasando a George R.R. Martin con con Juego de Tronos tiene años que estamos esperando este el libro número 6 el libro número 7 que supone ser último y este y pues la serie de televisión ya los terminó y ya cambiaron cosas y ahora qué va a pasar entonces creo que a veces hay autores que crean cosas tan complejas que la idea que tienen original conforme los personajes van evolucionando y van metiendo giros en la trama empiezan a darse cuenta que ese final o esa explicación es muy limitada para cerrar todos los cabos que crearon ser Pierre y nació en el 44 no no es un pollito este le deseo larga vida al maestro pero pues luego pasa que tenemos que esperar que llegue un sucesor para que él termine la historia quiero hacer un último comentario tú si leíste el Eternauta que es anterior es anterior a Druga el Eternauta es este de Osterhead planteaba un que lo que tú pensabas tú decías quiénes son los malos no pues los malos son los cascarudos no los cascarudos son controlados por los malos y cuando agarran las manos y lo interrogan dicen no yo no soy el que controla esto yo soy un títere de una maldad gigantesca y enorme que viene del espacio y tan horrible y tan oscura y tan desesperanzadora que que este que no tiene nombre entonces ya nos estaba planteando que lo que estaba verdaderamente detrás de esta invasión en la tierra era algo impensable y creo que Druna tira por ahí creo que va a ser algo si es que algún día lo descubrimos este que va a ser algo enorme e impensable pero que ella es la clave si no para vencerlo para sobrevivirlo y salir adelante pues ahí queda ahí queda este cómic de Druna si lo ven no duden en comprarse sus tomos ojalá alguna editorial este mexicana ya se animara a editar cómic europeo Druna es una muy buena opción si nos está oyendo alguien por ahí pues apúntenlo pónganlo en la lista Druna es es una un cómic excelente algún último comentario Abraham pues nada más otra vez este agradecerte a ti y al público maravilloso que nos escucha de la oportunidad de platicar de esto de de volver como ya lo he dicho antes volver la mirada a los europeos a lo que hicieron recientemente a lo que se volvió clásico porque hay que aprenderle que hay que a que hay que estar atento me encanta esta modularidad de que tú puedes sin saber nada agarrar el tomo 5 y tienes una historia que se cuenta completa claro lo lees todo como saga y es delirante pero creo que es algo que hay que aprender para quienes están en México pensando en hacer su novela gráfica y se quedan con hambre de más tener esta visión de un universo un mundo lógico coherente bien estructuradito con una con una serie de personajes protagónicos que realmente conforme vayan avanzando vayan resolviendo el dilema de ese tomo pero con miras a decir sin dejarte un mal sabor de boca esto podría continuar de otra manera más allá de que para cualquier persona cualquier hombre o mujer que quieran dibujar mujeres o que quieran dibujar el cuerpo humano con esta maestría con esta técnica del achurado pues Paolo Luchteri Serpieri es el mejor maestro exacto exacto pues ahí queda otro más para nuestra colección del Tonight Podcast acuérdense es Druna de es Paolo Serpieri verdad si es Paolo Paolo Luchteri Serpieri Druna con Druna o sea dos veces la U pues ahí está muchas gracias Abraham gracias Miguel al contrario siempre es un gusto estar aquí cotorreando contigo y nos vamos con la música se ha terminado de este episodio si yo sé que querían seguir escuchando más pero recuerden que la próxima semana nos pueden encontrar justo en nuestro Facebook que es Tonight Podcast así nos encuentran en Facebook también estamos en Ebox recuerden y en iTunes por fin ya nos pueden encontrar en iTunes nos pueden descargar ahí para todos sus dispositivos Pollicio me pide que les recuerde que también lo encuentran en Facebook así tal cual como Pollicio en la página de Tonight Podcast igual así Tonight Podcast en Facebook la de un servidor como Miguel Ángel Hernández Art allí yo subo dibujos subo ilustraciones para que también estén al pendiente mi Twitter es Miguel A N G H así sin dejar espacios pongo actualizaciones no solo mía sino también del podcast y pues nada más y pues